Bienvenidos nuevamente al curso virtual de presentaciones efectivas con PowerPoint y Prezi. Quien les habla, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, dará inicio a nuestra tercera sesión. Vamos a ver el día de hoy una herramienta, una nueva herramienta, aparte del PowerPoint, que se llama Prezi. Es una herramienta muy interesante y también muy evolutiva, muy cambiante. En los últimos años, en el último año, Prezi ha cambiado bastante. Entonces es muy probable que quizá muchos o casi todos o alguno de ustedes conozca Prezi o alguna vez haya escuchado sobre Prezi o haya manejado ya la herramienta Prezi. Entonces, en esta clase y la próxima, la idea es optimizar, mejorar, aprender lo que es Prezi, cómo poder crear una presentación efectiva a través de Prezi, cómo poder compartir la presentación y todas las ventajas o limitaciones que una cuenta de Prezi gratuita tiene. Porque como sabemos, Prezi es una plataforma que nos permite hacer presentaciones. No solo eso, vamos a darnos cuenta que ha aparecido nuevos productos, pero que obviamente tiene un costo, ¿no? Pero vamos a ver hasta qué punto podemos lograr presentaciones efectivas utilizando la cuenta gratuita de Prezi, ¿sí? Entonces, como de costumbre, para poder activarnos, son las 3 de la tarde del día sábado, Entonces, para poder iniciar con una activación mental, vamos a pensar, a ver, todos pensemos en 10 segundos en una de las películas o la película preferida o favorita que ustedes recuerden. A ver, les voy a dar unos 10 segundos, esta actividad rápida, a ver qué película te gustó o has escuchado o quieras recomendar, ¿sí? Vamos a dejarnos en silencio por 10 segundos para pensar en esa película que me gustó mucho y que yo puedo recomendar. Ya, 10 segundos y comenzamos la dinámica, ¿ok? Muy bien, tiempo suficiente. Entonces, ahora sí, yo voy a comenzar y por favor, para todos participar, simplemente activen el micro y pueden mencionarlo, ¿ya? Buenas tardes con todos, queridos compañeros, participantes. Yo soy el profesor Luis Campos y recomiendo la película El Padrino. El Padrino es una película, bueno, son tres películas, una trilogía muy interesante que habla mucho sobre lo que son las familias, las mafias y hay mucha información que se ha obtenido de ella para poder hacer negocios, ¿sí? Es una película muy famosa y muy clásica, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿quién me sigue? ¿Quién desea recomendar una película? Profesor, siguiendo con el tema de algo así, Los Intocables, me gustó bastante, con Cinco Nelly Croques y Kevin Costner. Ajá, Los Intocables, sí, también es un clásico, es un clásico, excelente. Muy bien, y creo que ya está en Netflix, me parece, ¿no? Sí, no, no sé, no me doy cuenta. Ya que todavía no podemos salir a los cines, ¿no? ¿Se acuerdan? Todavía no nos permiten. Bueno, muchas gracias, gracias por su participación. Muy bien, ¿alguien más, por favor? A ver, ¿quién quiera recomendar una película? Buenas tardes con todos, buenas tardes profesor. Ah, Hombre en Llamas, yo recomiendo esa película de Nelson Washington porque, bueno, refleja cómo un hombre se volvió a tener sentido a la vida por ellos. Cariño que tuvo con la niña en la que cuidaba. Bueno, lo que era... Sí, también es buena. Ajá, muy bueno. Excelente. Y otra más de Nelson Washington porque me encanta, ¿no? El actor, Justiciero 1, Justiciero 2, American Gaston. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias, Juliana, muchas gracias. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Buenas, buenas películas, ¿ah? Siguiente. Muy bien, gracias, Juliana, muchas gracias. Y en especial me agrada mucho la autora porque tiene... por su personalidad y por lo que ha pasado durante su vida. Ok, ok. Excelente, Ariana, excelente. Sí, justa... bueno, los que conocemos de Harry Potter, también lo he visto algunas, ¿ah? Porque son varios episodios, me parece. Sí, se habla mucho de la vida de quien escribió Harry Potter, ¿no? Eso es lo que menciona Ariana. Excelente, Ariana. Muy buena recomendación. A ver, ¿quién más? ¿Johan? ¿Pilar? A ver. Yo recomendaría Extraordinario. Es una buena película para reflexionar de un pequeño joven que tiene problemas. Que nació con unos problemas y cuenta en su vida. Yo lo recomiendo. Uy, se le apagó el micro. Creo que dijo... Johan mencionó Extraordinario, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, Johan. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, ¿alguien más? Pilar, a ver, desea participar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes por eso, buenas tardes por todos. Bueno, una película que me llegó bastante a sentimiento fue La vida es bella. Excelente. Claro, la temática es muy triste, ¿no? Basada en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que me impactó bastante es cómo el padre de un niño, que estando en pleno campo de concentración, siempre le transmitía un mensaje de esperanza, ¿no? Nunca le reveló, porque era muy pequeño, nunca le reveló realmente el momento tan fuerte, crítico, caótico, injusto por el cual estaba atravesando. Si no, en todo momento le transmitió esperanza, ¿no? Y eso hizo que el niño pudiese sobrevivir. Muy intensa la película, ¿no? Y siempre que tengo oportunidad la vuelvo a ver. Excelente. Gracias, Pilar. Esa película, básicamente, para aportar un poquito más de lo que dice Pilar, es el padre se sacrifica tanto por el niño, ¿no? Están en un campo de concentración y cambia las cosas. Dice, no, estamos en un concurso, le dice, ¿no? Vamos a ganar un tarro, un tanque, ¿no? Un carro tanque. El premio mayor es el carro tanque, ¿no? Y pues nunca dejó de ser positivo. Siempre le mostró al niño que la vida es de ella, ¿no? Es más, después cuando, bueno, creo que el actor, el mismo director, y creo que su esposa era la, creo que la protagonista, me parece, cuando recibe el Oscar fue extraordinario, porque ese señor se paró, se paró encima del, no sé, del mostrador, recibió el Oscar, y dijo, lo logré, le dijo, ¿no? Logramos ganar el Oscar, imagínense. Muy impactante. Roberto Benigni, ya me acordé, Roberto Benigni es el director de esa película, ¿no? Impresionante. ¿Sí? Se la recomiendo a los que no la han visto, la vida es bella, ¿no? La vida es bella. Y creo que también está en Netflix, también. Todo está en Netflix, últimamente. Muy bien. Entonces ya, más o menos, hemos un poquito reflexionado, nos han gustado un poquito los comentarios, alguien me está escribiendo, buenas, dice Juliana, excelente, esa película es extraordinaria, ¿no? Sobre todo, verlo con los jóvenes, ¿no? Y con los niños, es muy buena esa película, muy, muy honesta. Muy bien. Ahora sí, colegas, vamos a dar inicio entonces a esta tercera reunión, ¿sí? Comenzamos. Entonces, como les estaba ya más o menos haciendo la introducción de lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver una herramienta que yo creo que desde que nació, creo que fue en el 2009, 2006, más o menos, cuando se lanzó Prezi, fue una herramienta que ha ido escalando lo que es el mundo de las presentaciones virtuales, ¿sí? Prezi es una herramienta, ahí voy a ir colocando, es una herramienta que lo que construía, te hablo más o menos cuando comenzó Prezi. Yo te cuento que, yo enseño Prezi desde que existía el Prezi Classic, ¿ya? Que era un Prezi básico, simple, humilde, por así decirlo, entre comillas, sin hacerlo menos, y que lo que, la idea de esa plataforma era realizar, hacer presentaciones, es decir, presentar una pantalla con cierto contenido, y cuando aparecía la otra pantalla, como si estuviéramos relacionando con PowerPoint, con diapositivas, aparecía de una manera muy interesante, se movía, se movía como el espacio donde trabajaba la diapositiva. Entonces, Prezi es una empresa, en realidad, todos conocemos Prezi, 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 pero es una empresa. Es una empresa líder global, actualmente, te hablo del 2020, que ha ido creando diferentes herramientas de comunicación visual. La empresa Prezi comenzó, no, nunca fue, nunca comenzó orientada a la educación, sino a las ventas. O sea, los creadores de Prezi construyeron esta plataforma para hacer una venta, es decir, los vendedores utilizaban herramientas para ofrecer un producto a los clientes, ¿no? A los clientes, a otras empresas, etcétera. Entonces, esta herramienta visual, o de comunicación visual, les ayudaba, ¿no? Ayudaba a muchas personas, ¿no? Profesionales de negocio, y a poder ofrecer un producto. Pero, como se volvió tan famoso, muy rápidamente, los educadores, los docentes, pues, empezaron a utilizar esta herramienta, ¿no? Una gran escala en la que Prezi decidió, pues, abrir un poco más del mercado y ofrecerlo para educación. Es más, Prezi tiene una cuenta, es decir, tiene un plan para docentes, ¿sí? Tiene un plan para docentes y también para estudiantes, ¿correcto? Para que puedan, los estudiantes, obviamente, pagando una cuota mensual en dólares, que creo que es 4 o 5 dólares, me parece, mensual, poder utilizar las herramientas profesionales. Porque, como nosotros sabemos, cada vez que nosotros recibimos una oferta o una plataforma, recibimos lo básico, activamos nuestra cuenta gratuita, nos dan lo básico de la herramienta, nos permite utilizar el producto, y nos preguntan, ¿no? ¿Quieres más? Entonces, ahora sí es momento de pagar, ¿no? Esa es justamente la idea del negocio, ¿sí? Entonces, Prezi ha ido cambiando. Yo recuerdo hace 3 años, más o menos, cuando enseñé Prezi en la universidad, creo que fue en la facultad de educación, yo les decía a los docentes, les decía, colegas, miren, eso era una capacitación presencial, ¿no? Me pedían, profesor, ¿usted nos podría dar un manual de Prezi? Y me dijeron, ah, profesor, usted puede crear un manual, puede darnos un manual paso a paso de cómo trabajar en Prezi, y yo les dije, de una manera obviamente cortés, les dije, colega, ¿saben lo que pasa? Les digo, es que si en este momento yo hago un manual de Prezi, les aseguro que en un año ese manual no sirve, queda obsoleto. ¿Por qué, profesor? Porque esta herramienta Prezi evoluciona muy rápidamente. Los conceptos cambian. En esos tiempos era el, me parece que era el Prezi clásico, ¿no? El Prezi básico, el clásico. El primero que apareció. Entonces, es por eso que hay muy pocos videos míos, ¿no? Pero obviamente hay youtubers, personas que se dedican a hacer videos y contenidos, que sí crean videos de Prezi actuales, ¿no? Si ustedes quisieran aprender un poco más de esta herramienta Prezi, pueden buscar en YouTube, y yo les aconsejo que pongan tutorial de Prezi, pero al final pongan 2020, ¿no? Que es el año 2020. Y que el video no sea tan antiguo, porque hay Prezi, pues, de cuatro años. Videos de tutoriales de Prezi de hace cuatro años, hace cinco años, ¿no? Que la verdad no les va a ayudar mucho porque Prezi ha cambiado bastante. ¿Ya? Básicamente, y ahí lo puse en rojito para poder redefinir la idea, ellos no piensan en una pantalla, ¿no? Cuando fue creado Prezi, ellos también pensaron en diapositivas, igual que PowerPoint, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué hacer lo mismo que hace PowerPoint? Hay que diferenciar. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear un lienzo, que es un espacio de trabajo, pero totalmente grande. Es como una mesa, es como si tuvieras una mesa grande, y sobre la mesa tú colocaras una diapositiva suelta, ¿no? En la forma como tú quieres presentar, ¿sí? Por arriba uno, abajo la otra, arriba al costado, izquierdo, derecho, colocabas tus diapositivas. Sobre un lienzo, ¿ya? Entonces, los elementos que se iban posicionando en todo el lienzo, iban, obviamente, a seguir una ruta. Entonces también vamos a aprender en Prezi que trabaja lo que es las rutas. Una ruta es un camino, por así decirlo, ¿cierto? Las diapositivas van a ir atravesando un camino que ustedes pueden configurar, ¿ya? Y cuando una diapositiva, un marco, también le llaman marcos en Prezi, se mueve de un marco a otro, entonces se genera un movimiento, ¿ya? Si lo relacionamos un poquito con PowerPoint, sería pues una transición de diapositiva. Como una diapositiva aparece con respecto a la anterior o a lo que viene después, ¿no? Aparece doblando, girando, produciendo un sonido, ¿no? Que es lo que vimos en animaciones, que es transición. Pero Prezi va, fue mucho más allá. Esa animación lo convirtió en movimiento totalmente, es decir, mover toda la pantalla. Eso fue, digamos, una de las cosas más interesantes de esta plataforma que llamó mucho la atención, ¿ya? Llamó tanto la atención, y creo que se los comenté la semana pasada, que PowerPoint ahora ya cuenta con esos movimientos y ese lienzo que tiene Prezi. PowerPoint lo ha adoptado. Yo imagino que entre, debajo de la mesa, pues han hecho una especie de trato, Prezi le ha dado un poquito el algoritmo, le ha mostrado a PowerPoint, a Microsoft, ¿cómo se hace eso? Entonces, creo que lo dije la semana pasada, que el Office 2019, ¿no? La versión, creo que es la última versión de Office, ya tiene movimientos tipo Prezi. ¿Ya? Está adoptando un poquito para que en PowerPoint puedas crear una presentación muy parecida a Prezi. ¿Sí? El contexto espacial también es un tema interesante, ¿no? Es decir, manejas el espacio del lienzo. Tú decides dónde ubicar la diapositiva, cómo se va a mover de una diapositiva a otra, y puede ser, no necesariamente que todas las diapositivas tengan el mismo tamaño. Puede ser de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores. ¿Sí? Esa es la idea, básicamente, de Prezi en términos teóricos. Pero en la actualidad, colegas, en la actualidad, jóvenes, Prezi nació como Prezi Clásico, ¿no? O sea, primero era Prezi, así de simple, Prezi nada más, y empezamos a utilizarlo. Luego cambió su nombre a Prezi Clásico o Prezi Classic, ¿sí? Recuerden que es una aplicación en inglés. Ya vamos a ver cómo lo traducimos. A veces no traduce tan bien, pero bueno, por ahí vamos a poder utilizarlo. Pero llegó un momento, y eso fue un, para mí fue algo espectacular. Cambió su idea. Antes el Prezi Clásico era, tú colocabas las diapositivas en el lienzo, en el lugar que tú quieres, hacía los movimientos que tú quieres, le dabas la animación que tú deseabas, y todo era felicidad. Pero Prezi Nex, cuando apareció Prezi Nex, antes que ahora se hablase de lo que es Zoom, porque ahorita vamos a hablar sobre eso, Prezi Nex revolucionó totalmente la forma como se hacían presentaciones. Eso fue un cambio radical. Porque lo que hace Prezi Nex es encapsular conocimientos. Él maneja el tema de tu presentación, lo maneja por jerarquías. Es decir, imagínate que hoy vamos a hacer una Prezi que se llama el sistema solar, ¿no? Entonces tú sabes que dentro del sistema solar hay planetas, ¿no? Está el Sol, aparte del astro, ¿no? Que es el Sol, luego está Júpiter, Mercurio, etcétera, etcétera. Entonces Prezi Nex dijo, no, no lo hagamos secuencial. O sea, no es que tú pongas, aparezca una diapositiva que diga, el sistema solar, siguiente diapositiva, la Tierra, o el primer planeta, la segunda diapositiva, el segundo planeta, así, o sea, de manera secuencial, destruyó, a veces la palabra técnica, sacó de línea ese término de ir secuencialmente. Lo que hace PowerPoint, ¿qué hace? Avanzas, 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 ¿no? De manera secuencial. Prezi Nex ya cambió eso. Prezi Nex lo que hizo fue, ¿sabes qué? El conocimiento lo vas a dividir. Por ejemplo, si vas a hablar sobre el sistema planetario solar, tú vas a dividir ese tema principal en subtemas. Un subtema sería, pues, los planetas. Y ahí dentro de los planetas hablaría sobre qué planetas conforman el sistema solar. Otro subtema del sistema planetario solar serían, pues, los astros, no sé, las estrellas que forman parte. Otro subtema serían los cometas que nos han visitado, o qué sé yo. Y así. Otro sería los científicos que han estudiado mucho el sistema solar. O sea, estás dividiendo en subtemas el tema principal. Para mí, eso de esa división de un tema principal a exponer en diferentes subtemas fue algo impresionante. Cambió bastante. Y obviamente, lo que sucedía en el Prezi clásico, como ahora en el Prezi Nex, es que una de las cosas que también llamó mucho la atención fue que te preveía o te daba plantillas. Es decir, no te ponía todo desde cero. Igual como en PowerPoint, con los temas, con los colores que ya estaban establecidos, Prezi contaba o cuenta con plantillas. ¿Sí? Pero en este último año, justamente, creo que ya desde el año pasado, fines del año pasado, 2019, y este año 2020, Prezi ya estaba a punto de lanzar, y al final lo lanzó y lo acomodó. Eso fue una estrategia interesante de la empresa. Dijo, mira, ahora el Prezi Nex, eso justamente sucedió por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, Zoom es la herramienta que estoy utilizando en este momento para poder hacer esta videoclase, por así decirlo, videoconferencia. Se convirtió muy rápidamente en una herramienta muy utilizada en estos tiempos de pandemia. Entonces Prezi Nex no perdió el tiempo y se asoció hasta cierto punto con Zoom, de tal manera que tú puedes hacer tu clase en Zoom, ¿no? Con diapositivas usadas en Prezi Nex, de una manera rápida. Es decir, se convirtió, pues, empezó a ser aliados. Y esa es una buena, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, es una estrategia interesante. Tú dices, ¿no? ¿Sabes qué, amigo? ¿Por qué competir contigo si podemos aliarnos y los dos podemos ganar algo? Se supone que Zoom no es una herramienta para hacer presentaciones. Es una herramienta para hacer videoconferencias, ¿no? Videollamadas, etcétera, ¿no? Entonces Prezi Nex tampoco es una herramienta para hacer videollamadas. Dijo, no, yo hago lo mío, que son presentaciones en línea, y tú haces lo tuyo, que son transmisiones en vivo, etcétera, grabar la clase. ¿Qué te parece, amigo Zoom, si nos juntamos? Le dijo Prezi, ¿no? Entonces ahí justamente nació, pues, la idea del Prezi Nex, pero ya unido planificadamente con Zoom. ¿Sí? Entonces hay profesores que utilizan Zoom y utilizan su Prezi Nex de una manera síncrona, ¿no? Sincronizan todo eso. Y lo último que ha aparecido, bueno, no es tan antiguo, sería cuestión de investigar un poquito cuándo salió, es el Prezi Video. Ya, vamos a intentar, si no se puede, esta clase la próxima, cómo hacer un Prezi Video. Sobre todo si es que nos deja crear este Prezi Video con la cuenta gratuita que vamos a crear. ¿Qué es un Prezi Video? Pero acá hay que detallar algo. Supuestamente el Prezi Video nació para que una persona se pueda grabar con una cámara web. Es decir, yo la verdad, yo sé que a veces me parece que el Prezi Video te deja hacer, sincronizar, pues, la cámara te enfoca, ¿no? Se te ve el rostro, se ve dónde estás grabando, y al costado van apareciendo las láminas. Las láminas o las diapositivas o los marcos de Prezi. ¿Sí? Entonces, en una misma pantalla, la persona que te ve va a ver, te va a ver a ti, que estás ahí sentado, moviéndote, y al costado ve las láminas de Prezi. En la misma pantalla, ¿no? Entonces, eso es Prezi Video. ¿Ok? Un creador de video que coloca a los creadores y sus gráficos. No sé, hay relación con el noticiero, ¿no? A ver, imagínense una persona que está dando el tiempo, ¿no? El clima, ¿no? El reportero que está indicando, mira, en las zonas altas la temperatura es tal, ¿no? Y él o ella va señalando, en la pantalla va señalando justamente esos valores, ¿no? Entonces, es como una especie de noticiero. Eso es Prezi Video. ¿Ya? Y desde ya hace unos tiempos, cuando estaba el Prezi Classic también, o el Prezi Next, cuando apareció por primera vez, ya se estaba hablando lo que es Infogram. Yo, la verdad, no lo he visto. Me lo han recomendado. Sí, bueno, algunas personas ya usan Infogram, pero es una herramienta que hace infografías. Visualización de datos, análisis de datos. Es algo un poquito más avanzado que posiblemente no sea tan importante, ¿no? Entonces, las dos herramientas que hemos visto ahí, Prezi Next, que hace presentaciones, y el Prezi Video, sería muy interesante practicarlos, ¿sí? Bueno, aquí en casa, bueno, yo tengo una laptop, pero no me sirve mucho. Su cámara no es tan buena. No tengo una cámara web. Así es que vamos a ver cómo podemos utilizar o poder practicar, ¿no? A través del Prezi Video. Inicialmente, el objetivo de este curso era solamente Prezi Next, ¿no? Cómo hacer una plantilla, perdón, una presentación en Prezi Next, ¿no? Pero vamos a ver si tenemos esa opción de poder crear un Prezi Video, enseñarles cómo hacerlo, ¿sí? Y nada, eso es Prezi, es una herramienta bastante utilizada, y se puede usar en diferentes... Y yo he visto, ¿ah? Yo he visto, es más, una amiga que sustentó su tesis de maestría, me dijo, amigo Luis, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes hacer mi diapositiva? Y le digo, ¿y por qué no lo haces en Prezi? Y le dije, ¿no? Y fue un comentario no malintencionado, y se sorprendió, me dijo, ¿qué se puede? Claro, entonces le ayudé a hacerlo en Prezi, hicimos todo lo que hizo en PowerPoint, lo pasamos a Prezi, y acomodamos y todo, y sustentó su tesis en Prezi. Y lo hizo bien, y aprobó la sustentación, y ahora es Magister, imagínense, ¿no? Me ganó. Ya, entonces, este, es una, también para poder exponer, para poder sustentar, porque es una plataforma para presentaciones. Listo. Esa es la introducción general, la bienvenida a Prezi. Listo, profe, me ha convencido, ahora sí quiero ver cómo trabaja. ¿Sí? Muy bien. Entonces, obviamente, por tratarse de una plataforma en línea, solo necesitamos internet, necesitamos tener conexión a internet, y obviamente tener un correo electrónico con el cual nos vamos a registrar. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Yo imagino que, bueno, nos acompañan algunos colegas que ya están enseñando en la universidad, y la universidad les provee, les da un correo educativo. Quiere decir que es el correo que termina en edu.pe. Por ejemplo, mi correo es luis.campos11 arroba unmsm.edu.pe. Eso quiere decir que ese correo es un correo institucional. Le pertenece a la universidad, y me lo han dado porque, bueno, me lo dieron en ese caso en la maestría. Es un correo para la maestría en ese caso, ¿no? Y que está operativo. Funciona el correo, me llegan los correos de San Marcos. Entonces, usted, profe, ¿qué está intentando decir? De que si ustedes tienen la oportunidad de contar con un correo educativo, y no solamente San Marcos, ¿ah? Me parece que Johan tiene un correo de spammer, me parece que también termina en .edu.pe. Ese correo también es educativo, ¿no? Los estudiantes de San Marcos también, o sea, los profesores y los estudiantes también tienen correo educativo de San Marcos. Así es que yo recomiendo, si tienes un correo educativo de la universidad donde trabajas, o en el lugar donde estudias, en el colegio donde estudias, tienes un correo .edu.pe, te sugeriría usar ese correo para crear esta cuenta. Puede pasar, te enamoras de Prezi, profe, está chévere, me gusta, está muy efectivo, ya mis exposiciones son diferentes. Entonces, pues, la cuenta educativa cuesta un poco más, menos, que una cuenta comercial, ¿ya? Por ser docente o estudiante, y por tener un correo educativo, te van a dar un descuento especial. Y eso es bueno, ¿no? Donde sea uno quiere siempre pagar menos, ¿sí? Yo no les recomiendo, primero, si no les gusta la herramienta, obviamente, nunca te voy a decir que lo compres. Pero si te agrada, te es útil, una inversión podría ser diferente. Es más, bueno, algunos youtubers que he estado un poquito analizando, siempre cuando hago una clase siempre me informo. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que aparezca, aparece, y yo tengo que mencionarlo, ¿no? Que ya se está, hay gente que ya se está certificando a nivel de Prezi. O sea, hay un certificado internacional en Prezi, ¿no? Sería interesante, bueno, alguno, quizá, ninguno de ustedes tenga, pues, este, el grado de ingeniero de sistemas, o que tenga que ver con informática, pero siempre es bueno tener un certificado internacional. Y si estás en el colegio, excelente, ¿no? Ya empiezas la universidad el próximo año, o el otro, el próximo año, o los siguientes años, ya con una certificación internacional. Todo certificado internacional, y los que trabajamos en San Marcos, en alguna universidad, lo sabemos. Es importante siempre tener certificaciones internacionales, ¿ya? Listo, ya te vendí la idea, creo que tú comprarías Prezi. Si fuera un vendedor, ya me creerías todo. Pero, en verdad, como te digo, tienes que convencerte, ¿no? Mi trabajo es enseñarte cómo trabajas esta herramienta, cuál sería el mejor uso, pero depende de ti si es que es útil, ¿no? Como cualquier otra herramienta. Muy bien. Entonces, ahora sí, colegas, mientras voy indicándoles, quisiera, por favor, que lo hagan, que intenten tener dos ventanas, una ventana al lado izquierdo con mi presentación, con mi voz, y otra ventanita al costado, siguiendo los pasos, ¿ya? Bueno, termino esta parte y voy a solicitarles, ahora sí, nunca lo hago, ¿no? Siempre voy de frente hasta las 5 o 6. A ver, comparte tu pantalla, nunca les digo. Sería bueno que esta vez sí, ya empiece a solicitarles que compartan su pantalla para ver cómo van, ¿no? También para hacer un seguimiento. El primer paso es ingresar a esta dirección, preci.com, barra inclinada ES. Supuestamente, ingresando esa dirección, podemos hacer que la preci se vea en español, que la plataforma se vea en español. ¿Listo? Ya está. Luego, en la parte superior derecha, hay un botón que se llama, o que dice comience, es un botón azul, ¿ya? Ese botoncito azul, por favor, colegas y queridos estudiantes, no se hace una vez. Es decir, vamos a registrar nuestra cuenta solo una vez. La próxima vez que queremos entrar, tendríamos que entrar como iniciar sesión, o inicia sesión, o entrar. Creo que es entrar, ¿no? O entra. O sea, esa es la forma de ingresar a la plataforma después de crearte la cuenta de preci. ¿Sí? Muy bien. Entonces, síganme los buenos. Entramos aquí, presionamos este botón, y obviamente, ah, te va a aparecer, o sea, profe, ni bien presionando el botón comienza, ya me quiere cobrar. No sé si les aparece lo mismo. A ver, háganlo por favor, vayan siguiendo los pasos y me comentas. Me puedes comentar en el chat, si tú deseas. Ya yo tengo el chat ahorita habilitado. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer es presionar el botón comienza, que está en la parte superior derecha, es un botón celestito, lo presionas, y luego te va a salir, pues, él te dice, no, cómo es, cuánto es, cuánto te cuesta, cuánto te vale. ¿Ya? Ahora, sí, yo recomendaría, pues, tener una cuenta básica primero. Es decir, nunca compres nada sin haberlo probado antes. Se lo dan gratis, pero hay que probar la herramienta, ¿no? En todo caso, vamos a irnos en la parte de arriba, donde dice, inicia tu prueba de 14 días. Ahora, si tú adquieres una cuenta que es pagada, igual Prezi te da dos semanas, más o menos dos semanas, para probar la herramienta de manera gratuita. Pero, ojo, después de las dos semanas, él va a intentar cobrarte. ¿Ya? Y creo que hasta cierto punto te va a pedir tu tarjeta de crédito. Obviamente, esa no es la idea, ¿no? La idea es usar una cuenta gratuita, con todas las alimentaciones que esta tiene, obviamente, y luego vemos si ya vamos a la parte pagada. ¿Sí? Así es que, en la parte superior, cuando van a Comienza, hay una opción que está bastante escondidita. O sea, son muy astutos los estadounidenses, ¿no? Son muy, este, inteligentes, ¿no? Entonces, tú presionas Básico o Basic, y luego te va a salir otra ventana, con una opción que dice Gratis. O sea, esa es la palabra que a muchos nos mueve el corazón, ¿no? Gratis, qué bacán, gratis. ¿Ya? Así es que, después de seleccionar Basic, luego presionamos el botón Continuar, pero Gratis. ¿Ya? Me parece que al costado creo que sale también... Bueno, también se pueden registrar como estudiantes, como profesores, ¿no? Con tu cuenta educativa. Yo te recomiendo que primero pruebes el producto, con una cuenta básica. Luego después te cambias. Si ya tienes una... Estás decidido en pagar, y cuánto se paga, se cambia, ¿no? Listo. Ya. Una vez que has presionado Continuar, obviamente te va a pedir tus datos. Y acá es algo interesante. Mira, te tengo que explicar algo. En la parte de arriba, donde dice Inicia tu cuenta Básico Gratuita, te solicita tu nombre, apellido, correo, contraseña, y una forma de verificar si no eres un robot. ¿Sí? Esto es algo clásico. Siempre te dicen, ¿no? Te cuestionan. ¿Eres un humano? ¿Estás seguro que eres un humano? ¿No? Entonces, para hacer una verificación se usa el ReCAPTCHA. Esa es una forma de autenticación. Ya. Si tú deseas, puedes poner tu nombre, tu apellido, y el correo podría ser Hotmail, podría ser el de Yahoo, o el correo que tú quieras. Pero, pero, si tú tienes un correo en Gmail, o sea, tú sabes que San Marcos, para abrir el correo de San Marcos usamos Gmail. Si tú sabes que el correo que utilizas es Gmail, entonces presionas este botón que dice registrarse con Google. O sea, no hay necesidad de poner nuestros datos, solamente es cuestión de registrarnos con Google. ¿Ya? Otro detalle. Dice acá, certifico que soy mayor de 13 años, o que he alcanzado la edad mínima establecida en las leyes de mi país. Esto también es importante. Bueno, acá no sé, si vas a escoger, regístrate con Google, ya no es necesario escribir, o escoger, pues, la opción que dice, certifico que soy mayor de 13 años. Eso quiere decir, colegas y queridos estudiantes, que niños no pueden crear cuentas, así sean de estudiantes, de Prezi. A menos que Prezi tenga un contrato con tu colegio, porque sucede, porque hay licencias también para estudiantes, y salen más baratos. Si tú compras 5.000 licencias, no vas a comprar una licencia. Si tú compras una licencia educativa, te sale con una cantidad en dólares. Pero si te compras 1.000 licencias educativas, te sale mucho más barato por cada licencia. Eso ya es un tema que se trabaja cuando uno quiere tener correo, y además quiere tener cuentas de Prezi, para los docentes y para los estudiantes. También, mira, es una buena opción. Algunos colegios o algunas instituciones tienen un convenio con Microsoft. Es decir, el correo que han registrado para ese colegio, para esa entidad educativa, está conectado con Microsoft. Es decir, para el Outlook. O sea, ellos tienen un correo y abren su correo a través de Outlook de Microsoft. Entonces, si tuviera algún correo de ese tipo, entonces usamos esta opción que se llama Registrarse con Microsoft. También hay otra opción que es de Facebook. Bueno, eso es opcional. No te lo recomiendo, pero es opcional. ¿Ok? Es decir, o sea, profe, yo pongo ahí, me logueo con mi Facebook, ya está, ya tengo acceso a Prezi. Sí, sí podrías tener. Me es muy recomendable hacer eso, porque ellos podrían ver, tú puedes, debes permitir que ellos puedan ver tus contenidos en Facebook, tus amistades. Y eso es un poquito, para mí, es un poquito peligroso. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo, colegas, que se registren con la cuenta de Google, si es que tienen un correo educativo. ¿Ya? Este, no sé si Johan me dice, porque su cuenta me parece que es, a ver, déjame ver un ratito. Johan tiene una cuenta de correo del colegio, ¿cierto Johan? Sí, sí tengo uno de Sacoliveros. Así es. Ahora, Johan, ¿cómo abres tu correo de Sacoliveros? ¿Entras a Google o entras al Office? O al Oulu. De Google. Ah, de Google. Ya, entonces, eso demuestra de que Sacoliveros tiene convenio con Google. Entonces, este, Johan, en tu caso, yo te recomendaría que uses, pues, este botón que se llama así, registrarse con Google. ¿Ya? Ya. Utilizando esta cuenta ya no hay problema. Muy bien. Listo. Ya está. ¿Qué más sigue? Bueno, obviamente, si es que te vas a registrar con una cuenta de Google, tienes que identificarte, es decir, poner el correo de Google, darle siguiente, luego la contraseña, y luego nuevamente, siguiente. ¿Ya? Normalmente la Prezi que crea es pública. Al ser una Prezi pública, todo el mundo puede reutilizar tu Prezi. ¿Qué? O sea, profe, yo me voy a matar toda la vida para que otro venga y se lleve mi Prezi. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque no estás pagando por esa Prezi. Es decir, tu esfuerzo, tu gran esfuerzo que has hecho por tu Prezi, alguien puede venir y lo puede copiar o lo puede utilizar. ¿Ya? Esa es una de las desventajas, entre comillas, de tener una cuenta gratuita. ¿Sí? Pero obviamente es una estrategia para la empresa para hacer que tú pagues, ¿no? Obviamente. ¿Ya? En todo caso, también existe, es decir, tú puedes entrar a Prezi, poner el tema en un buscador que tiene Prezi, le pones el tema, y vas a encontrar muchas Prezi's de otros autores del tema que has buscado. Y puedes utilizarlo, o sea, qué simple, ¿no? Profe, no tengo idea para mi exposición, ¿qué hago? Bueno, búscalo en Prezi, por ahí consigues una diapositiva de otra persona que ya hice el tema, y te, no sé, lo copias, lo haces tuyo, lo copias, y modificas algunas cosas. Podría ser así, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso? Porque esa, algunos dicen, ¿por qué eso tan desleal, profe? Lo que pasa es que es gratuito, pues, al ser gratis, es totalmente público, ¿ya? Bueno, cuando, si te sale esto, tú escoges, pues, empezar y crear de una vez, ya, de una vez, comenzamos a crear nuestra primera presentación. También, después te está preguntando algunos detalles, es una especie de encuesta, ¿no? Te dice, bueno, ¿para qué lo quieres? Educación, para negocios, como estudiante, otros, bueno, yo lo puse, bueno, como lo nuestro es educación, por educación, ¿no? Lo dejo ahí, ya está. Luego te pregunta el nivel, ¿no? O sea, un poquito especial, profe, tanto va a preguntar, si es una especie de encuesta, ¿no? Bueno, en este caso, yo escogí universidad, porque obviamente yo me desempeño en la parte de la universidad, en pregrado, ¿no? y enseñamos también ahí, ¿no? Pero si estuvieras en la escuela secundaria, puedes escoger escuela secundaria. Esos datos solamente son referenciales, no determinan nada, solamente es una encuesta que están haciendo cuando tú entras por primera vez a Prezi. Listo. Y ya está. Una vez que sucede eso, ya te da la bienvenida, y te dice, ok, ahora, ¿qué deseas crear, y ahí justamente aparecen esos tres elementos. Videos, ¿no? Cuando tratamos, trabajamos en el Prezi Video, ahí está, videos, presentaciones, cuando hacemos, pues, las, las clases, bueno, ahora se le llaman clases o sesiones, también le llaman, pero la idea es una presentación. Y los diseños, que también podrían ser los infogramas, las infografías, que se puede hacer posteriormente, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es que creen su cuenta, y que, este, nada, que creen su cuenta, y obviamente, escogiendo presentaciones, nos va a salir una lista de, este, de Prezi, ¿ya? Acá el objetivo es reutilizar lo que ya está creado. Como tú ves ahí, dice, crea una lección o conferencia, ¿ya? Porque tú sabes que con Prezi también se puede hacer en vivo, ¿no? Con Zoom, se conectan y ya está. Y puedes escoger esto. Todos estos elementos que ves acá, estos rectángulos con diferentes colores, son las plantillas. Son los elementos que se puede utilizar para hacer una presentación. Eso es muy común, jóvenes. Actualmente en el mundo, si yo entro en una plataforma, me registro, normalmente cuando yo quiero crear algo en la plataforma, me da opciones sencillas. Porque la idea es decir, ¿no? El usuario que usa, el usuario que usa, el usuario que utiliza este programa, no necesariamente tiene que ser un diseñador o un especialista en informática. Puede ser cualquier persona. Desde un joven en el colegio, de una persona en pregrado, de un maestro o de un catedrático de la universidad. O sea, a todo nivel. Por eso es que se usan plantillas, ¿no? Y si hace más fácil, ahí puedes escoger cualquiera de las plantillas. Este es un ejemplo, ¿no? Y la idea es, por ejemplo, yo escogí el primero. Ahora, uno de los detalles de Prezi, y eso sucede continuamente, es el tema del internet. A veces cuando queremos hacer un trabajo en Prezi, y el internet es muy débil, muy limitado, entonces la Prezi no carga, aparte que no carga completo, no se puede apreciar las diferentes herramientas. ¿Ya? Entonces la sugerencia es tener un internet razonable, ¿no? Razonable. Bien, colegas, y esto es Prezi Next. Acá hay un ejemplo de una presentación. Obviamente, esto ya se tiene que hacer de manera práctica, ¿no? Para poder identificar ese proceso. ¿Sí? Eso es todo. Mira, esa es toda la teoría que querías hacerles. Ahora sí, todo lo que sigue es práctico. ¿Sí? Muy bien. Dejo de compartir. Y por favor, a ver, si es que alguien desea compartir su pantalla, ahora sí necesito participaciones. ¿Sí? A ver, alguien que quiera compartir su pantalla para indicar el procedimiento, a ver, o si ya crearon su cuenta en Prezi. ¿Sí? Es prezi.com, barra inclinada, ES. Esa es la dirección de Prezi. Ya. Voy a salir de ahí. Y ya está. Ya. Lo voy a colocar también en el chat para que lo puedan tener. Hola, hola. Yo ya estoy dentro. A ver. Le trae mi cuenta. A ver, podría compartir su pantallita para ver, este, a ver, Rosa. Ajá. Ajá. Acá estoy. Ya, ahí está. Excelente. Muy bien. Ahora, en la parte inferior, bueno, eso ya es el proceso que se hizo. En la parte inferior, muy, muy abajo, hay una opción, más abajo, más abajo, hay una opción que dice saltar a mi panel. Háganle clic ahí. Y acá está. Sí, háganle clic. Ya, les explico qué es el panel. Bueno, el panel es como el panel principal. Cuando ustedes entran a Prezi, ajá, ustedes, cada vez que crean una Prezi, lo van a encontrar, todas las Prezi lo van a encontrar ahí, en el panel. A ver, pónganle en español, a ver si todo está bien. Ahí está. Muy bien, Rosa, gracias. A ver, ¿quién más? Ah, déjame. Ya. Déjame, yo, ya, listo. Muy bien, ¿alguien más? Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? Si no, seguimos avanzando con nuestra primera Prezi. Ya, por favor, escriban en el chat, si todo está bien, por favor, para poder avanzar. Prezi.com. Ya estamos. Ajá, Johan. Ah, no, Pilar. Muy bien, a ver, Pilar. Ajá, listo, ustedes tienen su cuenta, en la parte inferior también, Pilar, más abajo está la opción que dice, abajote, abajote, muy abajo, que dice, pues, saltar e ir a mi panel, ¿no? Saltar e ir a mi panel. Muy bien, ya está. Ese es el panel principal de Prezi. Muy bien, listo. Si desea, puedo ponerlo en español. Listo. Ok, Pilar, muchas gracias. A ver, una persona más, voy saliendo de la, de compartir pantalla, gracias. Una personita más, a ver, para hacer nuestra primera Prezi. A ver, alguien que quiera ver cómo, a ver, quiénes están conectados, Ariana, Juliana, Johan, Pilar y Rosa, ya. Rosa y Pilar ya mostraron su pantalla. A ver, Juliana, o Ariana, o Johan. A ver, quién quiere compartir su pantallita. Me avisan, por favor. Ya, parece que, vas a acordar un chistecito ya, como para calentar el ambiente. Dice que una clase de, una clase virtual, es como el profesor, este, pidiendo al más allá. Hola, Juan, ¿estás ahí? Y no responde nadie. Hola, Juan, ¿estás ahí? Ariana, sí, vamos, Ariana. Muy bien, Ariana, gracias. Buen chiste, ¿no? ¿Estás ahí? Y no le responde. Así estamos los, profes, así somos los profes cuando dictamos una clase virtual. Muy bien, Ariana, excelente. Muy bien, Ariana, ya está, ya está en su panel de control. Ya, listo. Gracias, Ariana, Álvarez, muy bien. Ya. Bien, y bien, colegas, ahora sí, vamos a hacer nuestra primera Prezi, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más lento y explicadito posible para que lo puedan trabajar, ¿sí? Muy bien, comienzo. Estoy compartiendo mi pantalla de Prezi, ¿ya? Entonces, he ingresado a Prezi.com, barra inclinada, ES, ¿sí? Ingresé ahí. Lo primero que te muestra Prezi es lo siguiente, ¿no? Te dice, presenta en video y sigue en contacto, miren, y en el lado izquierdo, mira, se ve interesante, ¿no? En el lado izquierdo vemos que, a ver, no sé si se podrá ver, ojalá que se vea lo que estoy haciendo, se ve una persona en su cámara web, al costado se ve un gráfico que está explicando, y luego se ven personas que están conectadas, ¿sí? Es decir, ya es un tema más profesional a nivel de negocios, ¿sí? En el lado derecho vemos también a un profesor, bastante, ¿no? Bastante entretenido él. Al costado igual se ve diferentes elementos gráficos, ¿no? En su misma pantalla, como si estuviera dando el tiempo, como les decía esa, ¿no? Y abajo ven a sus estudiantes, ¿no? A los estudiantes siguiendo la clase, ¿ya? No sé si algunos colegios están usando esa forma de trabajar. Yo creo que muy pocos, porque esto obviamente tiene costo, ¿no? Tiene un costo. No sé cuánto costará, pero exactamente, de manera masiva, le sale más barato. Y lo que más me llamó la atención, porque yo les confieso, estoy ingresando a preci.com, barra inclinada, ES, después de cuánto, medio año. Te juro que estoy entrando después de un tiempo prolongado, porque hace tiempo que ya no dictaba preci. Y ahora me lo han pedido, estoy entrando nuevamente, y me estoy sorprendiendo con todo lo que ha cambiado preci. Lo interesante también es que preci, según lo que dice acá, dice que se conecta, o preci video, que es lo que ustedes ven acá, o sea, una clase virtual en preci. Se puede trabajar en Zoom, obviamente, es su aliado. ¿Qué más? Tienes a Google Microsoft Teams, mira, tienes a Microsoft Teams. Se puede conectar con Google Meet. Los que trabajamos en San Marcos, y hacemos las clases en San Marcos, también con Google Meet. Obviamente con Facebook, con Twitter, o Twitter. Bueno, Cisco WebEx es una aplicación muy parecida a lo que es Google Meet. Es una, y también se parece mucho a Zoom. Es una herramienta para hacer también videoconferencia. Esto sí lo desconozco. GoToMeeting, GoToWebinar, estos deben ser herramientas también para videoconferencias. Mira, también en YouTube, también en LinkedIn, o sea, como que ya se ha relacionado con muchas empresas conocidas, y se está conectando directamente la Prezi Video. Ojo, es Prezi Video. Ya, es Prezi Video con estas otras herramientas. ¿Sí? Y bueno, obviamente, y eso es algo que obviamente se da después, ¿no? Este, te presentan otros nuevos productos que sigue apareciendo. ¿Sí? Siguen apareciendo, este, esa Prezi. Ok. Listo. Muy bien. Como ustedes ya tienen una cuenta, yo voy a entrar. Voy a darle clic en Entra. Ya. Yo voy a ingresar con mi cuenta. Mi cuenta es de Google. Así que voy a hacer clic en esta, en la opción de Microsoft, perdón, de Google. Entrar en Google. Ya. Ahí está Prezi Next, perdón, Prezi Video, te da una idea. Yo voy a entrar con un correo que me he creado esta semana justamente, cuando estoy dictando en el centro de informática. Voy a usar este correíto. No sé si se está viendo. Ahora sí. Voy a entrar con este correíto. ¿Verdad? Eso lo he creado recién hoy día. Vamos a ver si me deja. Y ya está. Sí, ya está. Muy bien. Entonces tenemos la misma opción. Voy a ponerla acá. Nunca. Voy a tratar. Bueno, esto está en inglés. Dice, comparte Prezi Video con Google Classroom. Mira, también se puede hacer con Google Classroom. Voy a retroceder, hacer un poquito más chiquito. Ya. Bien, colegas. Entonces, miren. Esta Prezi cambia de tal manera que en la parte superior izquierda, acá, espero que se esté viendo. No, está en pausa, dicen. Acá tenemos al Prezi Video, al Prezi Design, que es para hacer infografías, y al Prezi Present, que es justamente el que tenemos. Luego tenemos biblioteca. Luego tenemos nueva carpeta. No sé si nos dejará poner carpetas. A ver, puede ser, este, por ejemplo, universidad. Es decir, puedo crear carpetas. Universidad. Y me parece, sí, se pueden crear carpetas. Es decir, pueden crearse carpetas para ir guardando las Prezi. Y se pueden crear varias carpetas. Miren, nueva carpeta, en el lado izquierdo, podría ser, por ejemplo, bueno, tengo un colegio, ¿no? Mi colegio se llama De La Cruz. De La Cruz. Colegio De La Cruz se llama, ¿no? Ah, ya ven. Y de esa manera, podemos ir agrupando nuestras Prezi. Ok, listo. Regreso al Prezi Present, que es el principal. Ya está. Entonces, hemos definido algunas carpetas para que nos pueda ayudar en guardar y ordenar mejor las Prezi. Luego tenemos en la parte de arriba, en la parte azul, ¿no? Aquí dice crear a partir de plantilla una Prezi, empezar de cero, quiere decir que te va a crear una Prezi en blanco, o también cargar tu PowerPoint. Eso también se puede hacer, ¿no? Cargas un PowerPoint, que normalmente es un PowerPoint, pues, sin mucha decoración, pero cuando tú lo cargas a la Prezi, ya le das la animación que quieres. Y en la parte derecha encuentras la galería de presentaciones. Y obviamente, en la parte central, encuentras todas las Prezi que uno crea. ¿Ya? Ahora, obviamente, aprovecho esto, en la parte inferior izquierda, hay una opción que dice obtén la aplicación para escritorio de Prezi. Y es algo interesante, es decir, tú puedes tener instalado la aplicación para crear Prezi y ya no tendrías que ingresar a dónde? A la página web, como lo estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Esos elementos puedes ir aprendiéndolos o puedes ir utilizándolos poco a poco. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Vamos a crear entonces nuestra primera Prezi. parte de este caso, vamos a irnos a donde dice crear a partir de plantilla. Vamos a ver si se puede. ¿Ya? Que es el botón blanco en la parte superior izquierda. Dice crear a partir de plantilla. ¿Ya? Quizá más adelante hagamos un ejercicio de cómo comenzar desde cero y cómo convertir a plantilla. Hay muchas cosas, en verdad, que se puede ir trabajando. En este caso, vamos a usar la opción que dice crear a partir de plantilla. Listo. Ya está. Lo primero que va a suceder, lo primero que va a suceder es que te va a salir una lista. ¿Ya? Vamos a intentar que todo esté en español. Voy a tratar de configurar el traductor. Ya está. Entonces, encontramos, no sé si está viendo mi pantalla, se ve, ¿no? ¿Sí se ve bien? ¿Ya? Encontramos la especie de biblioteca de plantillas. Miren, acá tengo, esto sería en blanco, en la parte derecha tengo diferentes otras plantillas. Plantillas que van, una de ellas vamos a utilizar, en este caso, vamos a usar todos una igual, para que no haya mucha diferencia y no haya mucha, no sea tan, está bonito, el depósito está bonito. Ya. Luego, en la parte izquierda van a encontrar diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, una especie de clasificación de plantillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos plantillas para ventas y desarrollo comercial, ¿no? Esto es justamente para poder ofrecer un producto, ¿ven? Ya se están hechas las plantillas, mira qué bonitas plantillas tienen, ¿ya? Solo hay que verificar si son gratuitas, nada más, no hay que emocionarnos tanto, y son bastantes, ¿ah, miren? Bastantes plantillas de marketing, el tecnológico marketing. En educación también hay interesantes propuestas, por ejemplo, los chicos que están en el colegio quieren hacer una, tanto que el profe de Educación Física nos pide nuestra presentación, bueno, hagamos uno con este modelo, sería muy interesante, ¿ok? Seguimos bajando y hay algunos otros más, ¿ya? Esto que es línea de tiempo es excelente, jóvenes, ¿ah? Les doy algunos consejos, este, trabajar línea de tiempo, es una de las cosas que más se pide en el colegio, en la línea de tiempo, también les piden, este, lo que es, este, los diagramas, ¿no? Mapas mentales, mapas conceptuales, etcétera. Ajá, o sea, las plantillas son muy bonitas y esto es Prezi Next, justamente, ¿no? Que ahora les ha cambiado, creo que, bueno, el término es Prezi Next, el término comercial, pero al parecer le han puesto el nombre Prezi Designer, o algo así, o a ver, ¿qué fue? Se llama Prezi Present, bueno, está en inglés, ¿no? Presentador de Prezi. Ya, entonces, bueno, y lo último que tenemos es de Recursos Humanos y Formación, que tiene que ver también con Empresa, ¿no? Obviamente, plantillas de video que no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a dejar ahí, en la estrellita del lado izquierdo. Ahora, puede ser que tú digas, mire, profe, estoy buscando una plantilla, pero marrón, entonces, puedes hacer un filtro por color, ¿no? Le pones, no, no, este es el marrón, me parece, ya, presionas ese botón, y bueno, no hay muchos, ¿no? Pero son marrones. Profe, verdes, verdes, ahí están los verdes, los azules, a ver, ahí están los azules, ¿ya? Espera, estos son, espera, espera, estamos en platillas de video, vamos a ver si se puede hacer por educación, sí, escoges la categoría, por ejemplo, educación, y abajo, filtras por color, ¿qué color quiero? Negro, y ahí están todo lo que son negros. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación para el colegio que tiene que ver con algo científico, science, ¿no? Podrías usar esta plantilla muy bonita, que ya está, y tiene, bueno, sobre todo imágenes celulares, ¿no? Que te puede, de células, células, ¿no? Bacterias, qué sé yo, o virus, no lo sé, que te permite tener esa opción. Bien, colegas, entonces, ahora sí, vamos a buscar una, ya les he dicho más o menos cómo pueden, este, cómo podrían ustedes escoger, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con una educativa, ¿sí? Espero que todos tengamos la misma plantilla, que todos usemos la misma plantilla. Voy a tratar de agrandar mi pantalla, perdónenme, está en 90%, ahí, lo voy a dejar en 110% para que se vea mucho mejor, mucho más grande, ¿ya? A ver, colegas, ustedes dirán, en educación, educación y organizaciones sin fines de lucro, a ver, ¿cuál sería? A ver, podría ser, miren, la segunda guerra, qué bonito, ¿ah? Ese tema es algo muy interesante, no por lo que sucedió, sino por la misma historia, ¿qué es lo que pasó? ¿Tienes entonces eso o tienes, a ver, ¿qué otras opciones? Este podría ser, ¿ah? ¿Ya? Ahora, si tú le haces un clic a la plantilla, se ve en grande, se ve en grande, y no solo eso, jóvenes y colegas, de que, en la parte inferior de esa plantilla, hay una flecha blanca que mira a la derecha, que al ser presionado, miren, se ve el famoso movimiento de presion, miren, ¿ven? Así se vería tu presentación, ¿ven? Así se vería la presentación, materiales, puedes poner imágenes, ahorita vamos a ver cómo es todo eso, se pueden colocar estos íconos, este ícono de, de, de foquito, ¿no? Y así se puede ir enriqueciendo, o se puede ir mostrando la plantilla, ¿qué te parece? ¿Sí? Ya, entonces, este, bueno, profesor, no me gusta mucho, ok, ciérralo, hay un X grande que está en la parte superior derecha, y busquemos una, yo creo que esta podría ser, ¿ya? A través de la historia, dicen, ¿no? El imperio romano, ¿sí? Ese podría ser, mira, esta también es, bueno, esta plantilla podría ser como una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo que nos va diciendo los años, o qué acontecimientos, ¿no? Suscitaron en el imperio romano, ¿qué te parece si usamos esto? ¿Ya? Este, todos vamos a hacer lo mismo, y luego después se les va a pedir que haga cada uno su plantilla o su presi de un tema indicado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero, creo que sí, Dios mediante, espero que todos tengan esta plantilla que se llama, ¿no? Historia del imperio romano, ¿ya? Así es que le voy a presionar el botón azul que está en la parte de abajo que dice usar plantilla, ¿no? Entonces lo primero que te dice, ok, es una buena elección, ¿no? Y vamos a ponerle un título, un título, imperio, romano. Romano. ¿Sí? Vamos a tratar usando esta plantilla del imperio romano explicar cómo se hace una presi básica. ¿Qué está de más? ¿O qué más aparece? En la parte derecha dice ¿Quién puede ver esta presentación? Cualquiera. Obviamente, todos queremos que nuestra presentación se vea de manera abierta. Cualquiera puede ver la presentación. ¿Sí? Muy bien. Y luego seguir. ¿Ya? Ponemos el nombre imperio romano en la parte izquierda. Escribimos cualquiera puede verlo en la web mi presentación y luego seguimos para que toda esa información ¿no? Ahí está, ¿no? Se está cargando, miren. Se está cargando toda la información del diseño. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito porque parece que está cargándose también. Tranquilos. Se está cargando. Hay que tener paciencia. ¿Ya? Porque acá iba la foto de este creo que era el coliseo romano. Ya está. Me parece que ha cargado o está... Sí, ha cargado me parece. Sí, ha cargado. Me parece que es así. Oh, bueno. Muy bien. Ahora, si es la primera vez que estás usando Prezi, primero, obviamente, hay que reconocer el ambiente. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la parte superior izquierda hacia abajo, hacia la derecha, hacia todos los lados. Muy bien. En la parte de arriba, lo primero que encuentras son esas tres rayitas. ¿Sí? Esas tres rayitas que está aquí, ¿no? No sé si se puede ver ahí. Esas tres rayitas te permiten crear una nueva presentación, regresar a tu... al panel principal, salvar, que es guardar, y algunas operaciones básicas como cortar, pegar, etcétera. Muy bien. Luego tenemos al costado, bueno, hay una especie de nube. Eso quiere decir que todos los cambios que hagas aquí automáticamente se sincronizan y se guardan. ¿Ya? Luego tenemos el nombre. Normalmente, hemos puesto el nombre cuando lo creamos, ¿no? Imperio Romano. Eso se llama título, ¿cierto? Ya está. Estamos en la parte superior izquierda. Estamos reconociendo un poquito el ambiente. Muy bien. Hasta ahí está sencillo. Este botón, el verde, que está en la parte de arriba, justamente explica lo que tiene que ver o lo que hace Prezi Next o esta herramienta de Prezi. Él dice, ¿no? Tú tienes un tema principal que se llama el Imperio Romano. De tal manera que tú vas a crear subtemas. La presentación, la ruta principal arranca con el título principal y luego van a ir apareciendo cada subtema de manera ordenada. ¿Sí? Primero hablo sobre el aspecto económico, el Imperio Romano, hablo sobre la parte de la guerra, los emperadores, son subtemas del tema principal llamado Imperio Romano. Antes no era así. El Prezi clásico solamente te decía agregar, agregar diapositivas, agregar láminas y sería secuencial. Acá ya no es secuencial, ahora acá tiene un sentido, básicamente. Ya. Luego dice tipo de tema. Normalmente, pues bueno, en este caso el tipo de tema es circular. Supuestamente es circular, pero eso puede cambiar también a la parte que se llama apilamiento. Es cuestión de modelo. Pero ahí tienes el tema. Muy bien. Luego tienes debajo como en PowerPoint las diapositivas. ¿Ya? Al tú presionar la casita, estamos en la casita, estamos viendo la diapositiva principal. Es como decir la diapositiva de título, si estuviéramos en PowerPoint. ¿Ya? Luego, en la parte izquierda, debajo de la casita, tengo uno, dice, ¿no? Uno, dos, tres. Estos tres elementos representan a estos tres elementos gráficos que están dentro del diseño. Si yo voy al número uno, miren, acá, número uno, ¿no? Lo que sucede es que va a ingresar a esa zona y como está jerarquizado, es decir, es un tema principal y varios subtemas, entonces, es como si estuviera ingresando al tema, ingresando al subtema, ¿no? Y poder seguir explicando. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Ahora, si tú quieres regresar, ¿no? al principal, a la página principal de esta presentación, en la parte derecha, tengo un iconito que se llama, es un iconito de una casita. ¿Ya? No sé si se puede ver, espero que sí, no sé si se ve. Este icono de la casita, si tú lo presionas, regresa a la página principal. ¿Sí? O sea, me voy sumergiendo hacia un tema y luego voy saliendo. Es como si te metieras a la piscina un rato, tomaras, ¿no? unos segundos y luego sales. Y luego vuelves a meterte a la piscina y luego así, ¿no? Flotando, ¿no? Hacia adentro, buceando, ¿no? Buceando. Algo así es, para explicártelo bien. Muy bien. Luego tienes en la parte inferior, eso lo vamos a ver la próxima semana, lo que se llama la configuración de ruta. Miren. ¿Sí? ¿Cómo salió eso, profe? Voy a cancelar. En la parte inferior, a la misma altura de las diapositivas, en el lado izquierdo, dice configuración de ruta. ¿Ya? Como les decía, cuando uno hace una preci, el movimiento, la secuencia de movimientos que van a ir apareciendo, están sometidos a alguna ruta. ¿Ya? Y esa ruta se puede cambiar. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver la próxima, cuando ya veamos, pues, algo un poquito más avanzado de preci. ahorita estamos en el básico de preci, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay un botoncito arribita, al costado del botón verde, que dice deshacer. El deshacer es como el control Z. Algo hice mal, deshago. Algo hice mal, deshago. Bien. Ahora, en la parte superior, encontramos tres botones. ¿Ya? Estamos reconociendo un poco el ambiente. El primer botón es el estilo. Hágale clic en donde dice estilo. Estilo. ¿Sí? El estilo es como si fuera el tema. Si estuviéramos en PowerPoint, ¿no? Vimos en la clase pasada que existe un tema. ¿Qué es un tema? Es un conjunto de estilos, un conjunto de elementos. Color de relleno, tipo de letra de toda la presentación, etc. Eso se llama estilos. Entonces, como tú estás usando una plantilla que ya tiene su estilo propio, tú puedes poner, por ejemplo, en antecedentes, esto es solamente para retroceder, me parece. A ver, déjame ver. Espero un ratito. Ya. ¿Qué significa antecedente? Es que te cambia. Es decir, bueno, como que ese fondo no me ayuda, entonces retrocedes a la galería que se estaba mostrando. ¿Ya? Rofe, ya malogré mi diseño. ¿Puedo hacer control Z o deshacer? Claro que sí. Deshaces esa acción y nuevamente regresas al imperio romano. El otro modelo es la forma del tema. Supuestamente, esos tres puntitos que te dan ahí te permiten cambiar, mira, la forma del tema. En este caso, se está usando círculos con una flecha hacia abajo, ¿no? Pero imagino que en forma general se podrá cambiar la forma del tema. ¿Qué más? También se puede cambiar los colores, ¿no? Porque estamos viendo, profe, pero el tema es el imperio romano, así que el color marrón está bien, ¿no? Sugiere esa, digamos, ese tema. Pero bueno, lo puedes cambiar usando colores. Tres puntitos. Y ahí tienes otros modelos, como si fuera el diseño de la diapositiva en PowerPoint, ¿ya? O como si fueran temas. Si cambias un tema diferente, ¿ve? Esperas un momento y van cambiando los colores. Azules, tienes el marrón. Sí, perdón. Ahí está. Avísame si me estás viendo, creo que están apareciendo algunos mensajes. Voy a tratar de desactivar esto. Ya está. Perdóname. Ya está. Me voy a... A ver, creo que está ahí. Voy a volver a compartir, ¿ya? Parece que se ha ido. Ya. Muy bien, entonces, esos son los elementos, ¿no? Puedes cambiar los azules, mira, todo azul, o uno de los... Estaba en marrón, me parece. Ya, estaba así en marrón. Listo, ¿qué más? Entonces, eso se refiere a los estilos. Ahora, como en PowerPoint, también se pueden insertar elementos a una presentación. ¿Te acuerdas que la clase antepasada, la primera me parece, o la semana pasada, insertábamos tablas, insertábamos imágenes, insertábamos formas, insertábamos una serie de elementos, texto también, ¿ya? Entonces, si tú quieres hacer lo mismo en este programa, en este Prezi, hay un botón arriba con un círculo y una cruz en el medio que dice insertar, ¿correcto? Yo presiono insertar y ahí van a ver colegas y queridos estudiantes todo lo que se puede insertar ahora en PowerPoint. Por ejemplo, el más clásico es insertar un texto. Le quiero poner un texto, una definición, qué sé yo, etcétera, entonces inserto un texto. También se puede insertar imágenes, imágenes, íconos, ¿ya? También podemos trabajar con la animación, eso lo vemos la próxima semana. También como insertar PowerPoint, ¿cierto? También se puede hacer, espero que se pueda hacer, digamos, para la próxima semana también. Se puede insertar formas que son elementos circulares, rectángulos, ¿no? Formas básicas. También flechas. Y eso depende, colegas y queridos estudiantes, depende de lo que quieras presentar. ¿Ya? Y como esta es una herramienta web, hay un botoncito que dice PDF. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, si es que me deja PDFs, sí, mira, me permite cargar archivos PDFs, es decir, en la presentación, los estudiantes pueden descargar información a través del PDF. Y no solo PDF, también hay audio, gráfico, se pueden insertar videos de YouTube, ahorita vemos cómo, y bueno, es filigrana, sí, eso estoy ya, digamos que es bastante, no lo conozco muy bien esa parte. ¿Sí? ¿Qué más? Compartir. La opción de compartir, obviamente, se va a realizar cuando esté terminada la presentación, ¿no? Así que, si les doy compartir en este momento, al menos, ¿qué me va a permitir hacer? Primero, este, presente, ¿no? Es decir, ejecutar la presentación para ver cómo se ve. Si queremos ver el enlace, quiere decir, ¿cuál es el link para poder entrar a tu presentación, profesor? Ahí dice, ver enlace. Colaborar, también lo vamos a hacer, si no se puede hoy, la próxima semana, significa que dos personas, dos de ustedes, o tres de ustedes, los tres, pueden conectarse a una sola presi, y decir, Ya mira, nos hemos dividido en tres temas, ¿ya? Cada globito es un tema, ¿ya? ¿Sabes qué? Tú dedícate al uno, yo me dedico al dos, y luego tú al tres. Se dividen un poco los temas para que vayan agregando los contenidos. ¿Sí? Eso es colaborar. Presi en vivo y Videopressi es herramientas que tienen que ver con presentaciones en directo. O sea, a través de las redes sociales has promocionado, qué sé yo, tu forma de presentar, tu tema, ¿no? Entonces lo haces a través de Presi en vivo o Videopressi. Videopressi es, como les decía, es algo totalmente nuevo. Listo, creo que ya está. Profe, mucho, como dice mi profe, mucho Florencio, mucho Floro, nada más. Creo que ya estamos listos para, a ver, ¿qué es esto? Nota de presentador, dice, déjame ver, ya, esto ya tiene, esto tiene, tiene, tiene costo, esto no hay que usarlo. Ya está. Ahora sí, comenzamos, ya tenemos una idea que se puede, cuáles son los elementos que se pueden insertar. Ahora, como tenemos una plantilla, ¿ok? La idea es modificar la plantilla, modificar la plantilla, ¿ok? Así es que, lo primero, ¿cómo se modifica un texto? Mira, mira, cuando yo hago clic a un texto, en este caso, en la parte superior izquierda, estoy en el tema principal, estoy en la casita. La casita es como decir la diapositiva 1, es decir, la primera diapositiva de la presentación. Ya, y encuentro que hay un texto, en la parte de arriba que dice True History, imagino que debe ser historia verdadera, o algo así. ¿Ya? Entonces, miren, como es un texto, cuando yo lo escojo, cuando lo selecciono, aparece en la parte superior, miren, lo que son los, las características o las propiedades del texto. Tipo de letra, negrita, cursiva, el color del texto, bueno, un resaltado, creo que es. ¿Ya? Tienes viñetas, tienes la alineación, si quieres estar en el centro, miren, como centro el texto, las sangrías, y creo que la siguiente es una especie que se llama librería, es decir, cuando ustedes crean un contenido, y ese contenido lo van a reutilizar posteriormente, en esta presentación o en otra, entonces, ese elemento lo añades, lo agregas a la librería. ¿Sí? Muy bien, ya está. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿cómo se decora? Fácil, le haces doble clic al texto, doble clic, ¿no? A la parte de arriba o lo seleccionas también y vamos a poner imperio, imperio, y en la parte de abajo, romano. Ya está. Y si te das cuenta, este texto, a ver, para comenzar aparece una línea roja, eso quiere decir que está mal escrito, ¿ya? Así es que, bueno, añadir a mi librería, no, eso no era, eso no era, era, como está en español, imperioso, no, está mal, control, Z, bueno, dejémoslo ahí, esa línea roja solamente es una referencia, así que cuando tú lo presentes no se va a ver la línea roja. ¿Ya? Ahí se me fue el dedo, ya está, imperio romano. Como te decía, ¿no? Si es que no te gusta el color en la parte de arriba, al costado del black, que es este, ah, ok, ajá, a ver, ah, si, Johan me mandó un mensaje, ok, Johan, listo, ya está. Entonces, este, ok, este texto, ¿no? Seleccionas el texto y lo puedes, le puedes cambiar el color de texto en la parte de arriba en colores, ¿no? Obviamente se sugiere un color, este, oscuro, ¿no? Ya que tienes un fondo claro, lo más recomendable es un texto oscuro. Ya está. ¿Qué más puedo, qué más puedo cambiar? Donde dice, clic para agregar texto, doble clic ahí, ya está, puedo poner, ¿no? Este, antecedentes. ¿No? O podría ser historia. Ya está. Historia del imperio, ¿no? Esto lo puedes alinear a la izquierda, yo creo que se vería mucho mejor si lo alineas a la izquierda, y ahí está. Ahora, esas líneas rojas que les digo son supuestos errores ortográficos. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente, también, cuando hacemos una presentación de este tipo, necesitamos información, ¿cierto? Así es que, cada globito, cada globito será, por ejemplo, una, una etapa del imperio, o podría ser alguna parte del imperio, ¿no? Por ejemplo, en el globito de abajo, creo que es el primero que se aparece, sí, el de 600 DC, el que estoy señalando, ¿sí? ¿Qué hago? Simplemente le voy a cambiar este texto, ¿no? El texto de acá, ¿ya? Y le voy a poner emperadores, 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 ¿ya? Y si hay que bajarle el tamaño, en la parte superior, al costado del black, del negrito, está un A más, ¿no? Un A más y un A menos. Esos botones sirven para disminuir el tamaño, pero del texto. Que no se vea tan pequeño. Bueno, ahí está. Voy a tratar de estirar hasta por acá y aumentar el tamaño. Mucho. Creo que fue demasiado, pero igual lo puedo pasar. Recuerden que es un elemento gráfico, así es que este texto puede ser modificado, puede ser movido. A ver. Bueno, emperadores. Luego, en la diapositiva, en el otro globito, que dice 200, ¿ya? Nótese algo, cuando ustedes seleccionan el globito, aparece una línea amarilla. Esa línea amarilla es la ruta. Es decir, cómo va a aparecer o hacia dónde se va a ir esta presentación. ¿Listo? Entonces, en el segundo, vamos a poner acá, perdón, voy a tratar de salir, entrar, doble clic. Ya. Una de las cosas importantes del Imperio Romano es el, ¿el congreso fue? Este, el Coliseo Romano, ¿no? Coliseo. Ya. Entonces, este, ¿cuál es la idea? Es que, de un tema principal llamado Imperio Romano, podemos ir mostrando las diferentes, los diferentes aspectos, históricos, culturales, económicos, no sé, ¿no? Emperadores faría uno, congreso uno, y lo voy a, al tercero. Ojo, solo es hacer doble clic en el texto, lo que es el congreso. No sé, ayúdenme, colegas, si es que fue en Roma donde se creó el congreso. Ayúdame, por favor. Igual, la información la podemos encontrar en Wikipedia. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos entonces, este, esa opción, ¿no? Tenemos el Coliseo, tenemos emperadores, tenemos congreso. Eso quiere decir que el tema principal se está dividiendo solo en tres aspectos. ¿Ya? Solo en tres aspectos. Listo, para terminar, en la parte inferior de izquierda, tenemos un botoncito, ¿se han dado cuenta? Ese botoncito es una imagen, supuestamente. ¿Ya? Cuando se quiera incorporar una imagen en el diseño, ya sea en la parte frontal donde están todos los objetos, o dentro de cada lámina, lo que tienes que hacer es ir a insertar y luego escoger la opción de imagen. ¿Ya? Haciendo eso, puedes insertar cualquier imagen que tú desees. Obviamente, la imagen que tú tengas también, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer clic en esta imagen y en la parte derecha tienes algunas opciones. Por ejemplo, cómo cargar tu imagen. Es decir, tú puedes, si tienes el escudo de San Marcos, lo puedes colocar. Lo único es que la idea es que lo tenga a fondo, ¿no? Sería más interesante. ¿Ya? También tienes en la parte inferior una especie de buscador. ¿Ya? Ese buscador se llama un splash. Bueno, es un buscador no tan conocido, pero busca, ¿bueno? Busca imágenes. Entonces voy a poner, por ejemplo, sí, Coliseo, Romano. Entonces, ah, ok, Romano. ¿Ya? En teoría, me va a buscar imágenes gratuitas. Vamos a esperar un poquito y esperemos que nos consiga imágenes. Y miren, uy, me dice, ¿sabes qué? Comience a usar su pleba de plus. No, parece que no te deja. No, 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 no te deja. Bueno, entonces, no nos preocupemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir otra pestañita de Google, porque tú sabes que puedes buscar en Google, en Google Imágenes, ¿ya? Entonces vamos a buscar en Google. Ahora, ¿qué busco, profe? Voy a buscar, ahí está, en Imágenes voy a buscar, por ejemplo, el Coliseo, Coliseo Romano. Ahí está. Podría ser, qué sé yo, esta de acá, podría ser, está bonito, está bonito con el, es el Coliseo con el, el cielo, ¿no? Que es bastante azul. Entonces, esto lo voy a guardar, clic derecho, guardar imagen como, y lo voy a guardar temporalmente en documentos, ¿ya? Y le voy a poner el nombre Coliseo, guioncito, Romano. Ya está, lo guardo. ¿Listo? Una vez que tengo el, me voy a, regreso a Prezi. Listo, una vez que tenga la imagen, regreso a Prezi. ¿Ya? Entonces, hago clic sobre la imagen que está aquí, y en la parte superior derecha, pues, lo que debo hacer es cargar la imagen. Supuestamente, lo he conseguido en otro lado, así es que lo voy a cargar. Cargar imagen, subir desde el computador, ¿no? Porque obviamente, la imagen está en dónde? En documentos. Y se llama, Coliseo Romano. Y ya está. Y aprovechando, aprovechando el pánico, miren, voy a cerrar esta parte de la derecha. Miren, colegas, dos cosas importantes. Primero, que la imagen también, si no me equivoco, a menos que no me deje cambiar, sí, la imagen y su contenedor, porque acá hay un contenedor que está soportando la imagen, pueden ser trasladados fácilmente. También pueden ser reducidos de tamaño, háganlo un clic más, y reducen el tamaño, ¿ven? Ya. Otra cosa más, cuando se trata de imágenes, no sé si se puede ver, doble clic, ahí está. Cuando se trata de imágenes, las imágenes tienen propiedades, tienen efectos, ¿sí? Pero, en este caso, esta imagen, vamos a ver qué tiene, reemplazar, tiene recortar, o delimitar, y tiene añadir a tu librería, pero debería haber algunos otros efectos más, ¿no? Por ejemplo, recortar, podría ser desvanecimiento, o qué sé yo, otras herramientas, otras propiedades, ¿ya? dicen que, como no tenemos la cuenta pagada, por eso es que no me aparecen las herramientas del diseño de imágenes. Si uno paga su cuenta, obviamente, sí les va a aparecer ese panel de imágenes. ¿Ya está? Muy bien. Bien, colegas, ya está. Voy a presionar la casita. Siempre cuando quieren ver la pantalla en tamaño completo, hagan clic en la casita. Y ya está. Ese sería nuestra primera diapositiva. Ahora, ¿qué sigue después? Empezar a ponerle contenido a cada globito. ¿Ya? Pero ojo, siempre, cuando comencemos la presentación, aparece la diapositiva principal, y va a empezar, yo creo, con emperadores. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo sé cuál es la ruta que va a seguir, o que van a seguir los elementos? Para eso está la opción, o le haces doble clic, me parece, a el globito. Sí, miren. Bueno, uno de macera. Perdón. Voy a salir hacia afuera. Uno. Sí, solo un clic. Si ustedes le hacen un clic al globito que le he puesto en nombre emperadores, me sale una línea amarilla, espero que lo puedan ver, una línea amarilla que me permite ver que así va a ser el recorrido de la presentación. Primero se ve la pantalla principal, luego se ve este globito de acá, luego aparece este globito, y este globito de acá. Son tres globitos que van a ir apareciendo en ese orden. Y te preguntas, profe, ¿y por qué en ese orden? ¿O por qué usted se da cuenta de eso? Por la línea amarilla, ¿no? Esa línea amarilla te indica cómo van a ir avanzando los elementos. Listo. Ahora sí. Vámonos entonces al primer globito que se llama emperadores. ¿Ya? Entremos, ingresemos a ese globito. Doble clic. Ya estamos adentro, profe. Mira. ¿Vieron? Entonces, dentro de un globito puede haber otro globito, con una sub, con un subtema. ¿Ya? ¿Qué te parece si vamos a poner un título, siempre con doble clic? Acuérdense. Emperadores. Emperadores. ¿Ya? Y en la parte inferior, donde dice, click to edit text, quiere decir, hazle un clic para editar el texto, vamos a poner una definición. ¿Ya? Para el imperio romano, ¿qué es un emperador? Vamos a ver, ¿qué es un emperador? Emprendedor. Emprendedor no, emperador romano. Debe ser el monarca, el... Ajá. Es el término utilizado para los historiadores, para referirse a los gobernantes del imperio romano, tras el final de la república romana. ¿Ya? Entonces vamos a poner doble clic acá, y ponemos, ¿no? Es el gobernante, es el gobernante del imperio, romano. Listo. Pero, tras el final de la república, dice, ¿no? Lo escribo, ¿no? Tras el final de la república romano. Es más, república... Bueno, sí, lleva mayúsculas. ¿Cómo agrandó el texto? Miren, a ver, puedo agrandarlo así, miren, de esa manera, lo puedo colocar aquí, y en la parte de arriba, como les decía, están los, las propiedades del texto. Como les decía, pueden cambiar el tipo de letra, vamos a hacer un tipo de trabajo bonito. vamos a ver. Bueno, ahí está, microna, microma. Muy bien, ya está. Ahora, al costado vemos que en esta plantilla, en este cuadradito rectángulo negro, dice, bueno, ahí puedo colocar una imagen, entonces ahí podría colocar emperadores, ¿ya? O una imagen con emperadores. Entonces le hago un clic a la imagen, la parte derecha, igual, intento primero, siempre es bueno intentarlo, ¿ya? Emperador. Ya está. Uy, creo que escribí mal, y me sale este problema. Bueno, creo que todos los ves plata. A ver, vamos a buscar, fuera, ¿ya? Vamos a buscarlo fuera. Creo que es este. Sí, acá. Emperador romano. Voy a ponerlo en español. Perdón, en imágenes. Ahí está. Y bueno, un ejemplo, ¿no? Si es el gobernante, este podría ser, creo que es el que tiene los laureles, ¿no? Eso es lo que, bueno, vamos a guardar. Emperador, guioncito, romano. En documento lo estoy guardando, ¿cierto? Ya está. También podría ser esta la imagen, ¿ah? Una lista de, o unas imágenes de emperadores, ¿no? Listo. Regresamos entonces a Prezi. ¿Ya? Miren, esta primera Prezi es la más sencilla, solamente estamos modificando. ¿Ya? Entonces le hago acá. Cargar imagen, en el lado derecho, siempre vamos a cargar la imagen, en subir desde la computadora. ¿Listo? Y vamos a buscarlo. Lo dejo en donde? En documentos. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estoy? Ok, emperador romano. ¿Listo? Ya voy a abrir, espero unos segundos. Y obviamente como la imagen es más ancha que el espacio, o que el contenedor, puedo mover, ¿no? Puedo empezar a mover la imagen. Miren, como hicimos una vez en el SmartArt, ¿no? Para poder encajar. Una vez que está listo, clic fuera. O clic dentro, creo. ¿Cómo hago clic fuera? No, clic fuera. Se me fue el clic. ¿Ya? Y la imagen queda de esa manera. Ahora, acá tienes espacio, puedes colocar algo más. ¿Sí? Podemos colocar algo más. Vamos a regresar al inicio. ¿Ya? Y ahí viene el detalle. Algo interesante. Profesor, pero, ¿dónde está la imagen del emperador que coloqué? Eso está dentro de este globo. ¿Ya? Como les decía, Presinex cambió la idea. Él dividió el tema en subtemas, y cada subtema le puso su diapositiva, ¿no? Respectiva. Ok. Interesante. Vamos con el coliseo. Doble clic en coliseo. ¿Ya? Tiene el mismo modelo. ¿Eso por qué se muestra así? Porque este modelo ya vino con la plantilla. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo acá es el coliseo romano. Así que vamos a poner coliseo romano. ¿Ya? Y una definición. Yo lo voy a buscar. Dame un segundo. Coliseo romano. Muy bien. Es un anfiteatro de la época del imperio romano, construido en el siglo I, y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Ya está. Ahora lo voy a copiar, ¿ya? El coliseo o anfiteatro Flavio, también se llamaba así. Voy a hacer doble clic y lo pego, ¿no? Acá sí tienes que hacer control V chica, o sea, control C para copiar, y control V chica para pegar. Lo puedes agrandar un poquito. Le puedes cambiar el tipo de letra. Muy pequeño, un poquito más grande. Lo puedo alinear. Puede estar a la izquierda o centrado. Y ya está. Y obviamente, en ese espacio rectangular negro, vamos a colocar la foto del coliseo romano. Y como ya tenemos uno, entonces solo hacemos un clic sobre ese elemento rectangular negro. Y en la parte derecha hay un botón que dice cargar imagen. ¿Sí? Cargar imagen. Y lo buscamos. Coliseo romano. Ahí está. Ya. Y si la imagen es demasiado grande, lo que hacemos es mover un poquito a la izquierda o a la derecha. Dependiendo qué es lo que queremos que se vea, ¿no? Ese podría ser ahí. Y siempre clic fuera. Chao. Se acabó. Ahí tienes el coliseo romano. ¿Ves? Es lo más sencillo que puedo hacer. Y ahí voy a terminar, ¿ya? Voy a terminar uno más. ¿Qué nos faltaba? El congreso. Doble clic en congreso. Vamos a ver. ¿Ya? Congreso romano. A ver. No sé si estoy hablando bien. Ayúdenme, chicos. Congreso. Se... Congreso. Ya. Vamos a investigar. ¿El congreso existirá? ¿O es una locura lo que estoy hablando? Con... Ah, sí existe. Ajá. Ok. Sí existe el congreso romano, ¿no? O sea, bueno, un poquito de historia. El Senado. Ah, era el Senado. El Senado fue una de las instituciones del gobierno de la antigua Roma. Ahora, ¿por qué se le conoce con ese nombre de Senado? A ver, miren, ah, qué interesante lo que acabo de descubrir. Disculpen que no sea tan conocedor de la historia. Dice, el Senado, en latín, senatus, que significa de senex, quiere decir anciano. El Senado romano era formado por ancianos. Qué interesante. Y no por la edad, lo que era lo que lo distinguía, sino por la sabiduría que tenían esos ancianos. ¿Ya? Entonces, nuestro congreso, en comparación a ese congreso, de ese Senado romano, obviamente es totalmente diferente, ¿no? Lo dejo ahí porque es un momento de debate, ¿no? Entonces, vamos a copiar lo que dice ahí, ¿no? Algo interesante. Entonces ponemos doble clic, también llamado Senado. El Senado, ¿qué? El Senado fue una de las instituciones. Fue una de las instituciones más del gobierno de la Antigua Roma. Ya está. Nada más, algo pequeño. Del gobierno de la Antigua Roma. Ya está. Bueno. Entonces, digamos que esta primera presentación, digamos, demostrativa, se ve que ya tiene la información, el modelo ya está, solamente hay que completar. Listo. Y ahora, ahora nuevamente, voy a guardar una imagen del Senado. Me hubiera gustado escuchar. Hubiera sido algo, voy a guardar la imagen, ¿no? Bueno, Senado, Senado, Roma. Hubiera sido grandioso escuchar a esos inteligentes personajes, ¿no? Todos son ancianos y muy sabios. Ya, ese Senado, pues, o ese Congreso es espectacular, ¿no? Porque los ancianos, digamos, en esos tiempos, ¿no? Tenían la sabiduría azul de su lado, ¿no? Entonces, acá, un poquito más para acá, así podría, esto podría ser, clic fuera y se acabó. Bien, colegas, entonces, hemos hecho una Prezi, la más sencilla Prezi posible. ¿Ok? Listo. Voy a regresar al inicio y ya tengo ahí mi exposición. ¿Ya? Ahora, muchos preguntan, muchos preguntan, ¿cómo se guarda esto? Yo te respondo, ya está guardado. En la parte superior izquierda hay una nubecita. Esa nubecita te dice, todos los cambios están sincronizados. Quiere decir, todo está guardado. Ya no vas a perder nada. Listo. Primer ejemplo, espero que si ustedes lo hayan seguido, o al menos lo hayan visto, ¿ya? Y vamos a ver entonces cómo se ejecuta. En la parte, como ya está guardado, está en tu cuenta, en la parte superior derecha dice Presente. ¿No? Botón azul. Presionamos ese botoncito Presente. No sé si se está viendo. ¿Ya? Y yo puedo ir avanzando. Avanzo. 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 Ah, es porque no estaba al inicio. A ver, espérate un ratito. Espérate. Y ahora sí, Presente. ¿Me va a dejar o no? Ah, ya. Tengo que retroceder, me parece. Sí, ya está. Ahora sí. Ya está. Estoy al inicio. Avanzo. Muy bien. Primero hablamos sobre los emperadores. ¿Ven? Miren, toda la pantalla se ha desaparecido y solo se ve ese espacio. Interesante. Luego regreso a la parte principal. Siempre es así. Es una ida y venida. Ida y venida. Es como, como te decía, ¿no? La piscina te sumerges un rato, luego sales. Luego te vuelves a sumergir y así, ¿no? Algo así es. ¿Ya? Luego tienes el Coliseo. Sales. Y luego vuelves a ingresar, pero el siguiente que es el Congreso o Senado Romano. Y ya está. Ya se terminó. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, ¿por qué cogimos esta herramienta? Uno, porque convierte tu presentación en una presentación efectiva, dividida por temas, ¿no? Interesantes. Y ya está. Ahora, para terminar, porque ya son casi las 4 y 45, para irnos a un descansito de 15 minutos merecidos. La pregunta clave aquí es, profe, o sea, si yo quiero que mi presentación se vea en mi colegio, que se vea en mi exposición, yo necesito un computador con internet. Y la respuesta es, sí. Necesitas un computador con internet. Ahora, si tú dices, profe, pero yo quisiera descargar este archivo, ¿no? Como archivo lo descargo y sin acceso a internet lo proyecto, lo muestro. ¿Se puede? La respuesta sería, sí se puede, siempre y cuando me parece que esa parte de descargas creo que no es gratis. Tendrías que pagar para que lo puedas descargar. Esa es una de las ventajas y desventajas que tiene esta aplicación. ¿Qué más puedo hacer? Y con eso termino. Es, bueno, iniciar la presentación. O también, donde dice compartir, en la parte superior, puedes obtener el enlace. Ver enlace, ver enlace, quiere decir es que tú vas a crear un enlace compartido, ¿no? ¿Compartido con quién? Bien, generalmente cuando tú compartes el enlace, ¿no? Este, lo compartes con usuarios dentro de la plataforma Precio. Ahí lo voy, eso lo voy a dejar. ¿Ya? Pero cuando tú lo presentas, presentar, ¿no? Ese es justamente el botón que se hace, voy a regresar todo, ya está. ¿Ven? Es el botón que se utiliza para ir avanzando. ¿Ven? ¿Cómo avanzas? Y ahora, ese efecto de acercamiento y alejamiento, PowerPoint dicen que ya lo tiene. Cuestión solamente de investigar. Pero la versión 2019. Listo, colegas. Hablar tantas horas cansa. Así es que un break, un break chiquitito. Vamos a quedarnos... Gracias, sí, tenemos set por acá. A las cinco en punto, entonces, vamos a regresar. Y ahí sí yo quiero que cada uno de ustedes haga una Precio. Vayan pensando en un tema, ¿ya? Y ustedes van a escoger un tema y van a escoger una plantilla, ¿ya? O sea, no todos van a hacer lo mismo como en este primer caso. Sino cada uno va a hacer una diapositiva sencilla. No quiero que hagan un mil diapositivas, sino algo pequeñito, ¿ya? Vamos a ir de menos a más. Y luego vamos a ir insertando lo que falta, ¿no? La próxima semana ya vamos a hacer algo más colaborativo, algo más... Un poquito más avanzado, ¿ya? Ya, profesor. Listo, entonces, seis, seis. Cinco en punto, regresamos. Ya, ya me estoy emocionando, ya. Ya, gracias. Cinco en punto, entonces, regresamos. Listo. Un cafecito y regresamos. Muy bien, seguimos. Ahora, vamos a ver entonces, antes de hacer ya una práctica individual, cada uno va a hacer su prezi. Imagino que, obviamente, por un tema de orden, ¿no? Antes de hacer una presentación, siempre uno investiga, recopila información, tiene las imágenes y todo, y luego empieza a plasmar o diseñar la presentación. Me estaba olvidando. Voy a entrar nuevamente a emperadores, por ejemplo, ¿ya? Se me ocurrió la idea porque cuando ingresamos a este nivel, en la parte derecha encontramos un espacio vacío, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué más se puede agregar, ¿sí? Utilizando también, pues, la parte de arriba, la parte superior, donde dice insertar, ¿sí? Voy a hacer clic en insertar, y me doy cuenta que yo puedo insertar, por ejemplo, un ícono. Vamos a ver si está activo lo que es el ícono, ¿ya? Espera un ratito, y ya. Entonces, un ícono es un elemento gráfico, ¿no? Que en una figura puede representar algo, ¿no? Por ejemplo, si activo ícono, en la parte derecha se ha mostrado, se muestra en la parte inferior, algunos recomendados, mira, ¿no? Son íconos que pueden maquillar, arreglar, pueden hacer, digamos, algo diferente, ¿no? Poder colocar algo. También son íconos de blanco y negro, y en la parte inferior también íconos de colores, ¿ya? Si hablamos de los emperadores, por ejemplo, podemos intentar buscar un ícono recomendado. A ver, podría ser una corona, o un laurel, ¿ya? También hay archivos que tú puedes colocar, ¿no? Entonces, los íconos sirven para darle cierta decoración, sobre todo eso, ¿no? Decoración a tus diseños, ¿ya? Entonces, bueno, siguen apareciendo más íconos, y tú sigues bajando en la parte derecha, siguen apareciendo más íconos. Y quizá uno de estos íconos me ayuden, o dos o tres, me ayuden a decorar un poco mejor ese diseño. Y siguen apareciendo más. Interesante, ¿ya? También hay una forma arriba donde dice búsqueda de íconos, ¿no? En la cual se puede hacer una búsqueda sencilla, ¿no? Para no ir bajando tanto. Si le pongo corona, no sé si me mostrará algún resultado. A ver, corona. Bueno, aparece coronavirus. Ahora, esos íconos que tienen un candadito son íconos que se pagan. Bueno, no te ayuda nada. Este, emperador. ¿No? Vamos a ver. Ok. Sí hay íconos de coronas, pero todos están con el candadito. Quiere decir que son íconos que se pagan. Ya, entonces, no me hago problemas, salgo de ahí, y le voy a poner un ícono, por ejemplo, de este mapita, por ejemplo, ¿no? Hago un clic, un solo clic, y en el lado izquierdo, miren, aparece ese elemento, ¿eh? Es un elemento gráfico que pueden trasladar y pueden colocar, ¿sí? Entonces, un ícono sirve justamente para hacer esa decoración, ¿no? Una estrella, puede ser. Y ya está. Sí, solo lo estoy haciendo para, ¿por qué? Porque en algunos momentos, seguramente, para poder hacer una diferenciación o algún elemento o algo gráfico que te pueda ayudar, lo puedes usar, ¿no? Eso es el tema de íconos. Listo, cierro. ¿Ya? Regreso a la principal, y ahora me voy a Coliseo, al Coliseo, a esta zona, doble clic, me voy a esta zona, a este bloque, ¿ya? Y lo que hago es, a ver, ¿qué más puedo insertar? Aparte de íconos, se pueden insertar formas, ¿sí? Las formas son elementos gráficos que hemos visto en PowerPoint, que son rectángulos, círculos, ¿ven? Miren, una serie de formas, que al ser insertados, me permiten, por ejemplo, hacer lo siguiente, ¿no? El Coliseo romano es una... Vamos a poner acá, podría ser el tema de gladiadores, ¿no? Entonces, miren, miren lo que voy a hacer, voy a poner esto, ¿no? Un poquito grande, lo voy a poner ahí, y voy a insertar un texto, insertar un texto, ¿ya? Acá aparece el bloque de texto, ¿ya? Entonces, acá voy a poner gladiador, gladiador, ¿no? Lo voy a poner en el centro, ¿ven? Lo voy a centrar, este texto se puede centrar en la parte de arriba, lo puedo hacer así, y ya está. Ok, entonces me puede servir como una especie de marco de texto, ¿no? Un marco de texto, para poder colocar... Y obviamente, este elemento rectangular, que ustedes ven acá, no necesariamente tiene que ser marrón. ¿Por qué aparecen elementos marrones? Para poder... Para no salir del color base, que es de la presentación, ¿no? Pero tú le puedes poner otros colores, miren. Otros colores, ¿no? Bueno, que no... Podría ser marrón oscuro, ¿ya? Así. O sea, son colores que te sugiere la plataforma, ¿ya? También se puede hacer transparente ese rectángulo. En la parte de arriba dice opacidad. Mira, la opacidad te permite hacer esto, ¿eh? Hacer que la imagen, o en este caso rectángulo, se vea un poco opaco. Listo. Opaco. Ya está. Listo. Regreso al principal. Y voy al congreso. Ya. Voy a cerrar esta forma. Lado derecho. Lo cierro para que no se vea el lado derecho. Y veo qué más insertar. Como les decía, también se puede insertar un archivo PDF, miren. Yo voy a insertar un archivo PDF. Vamos a ver si me deja. Si es que no me quiere cobrar. A veces cobra. Cargo el archivo PDF. Ah, sí se puede. Sí se puede. Entonces podría ser... Este es un contrato. Este podría ser. No sé. Este es un afiche. Es un modelito nada más, ¿no? Entonces, miren, colegas. Ustedes pueden agregar. Puedo agregar un PDF. Miren, lo voy a abrir. Esperé un ratito. Ya. Y eso es algo interesante. Miren lo que va a suceder, ¿no? Si tú insertas un archivo directamente en PDF, mira, ese PDF aparece. Aparece ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si tú presentas? Vamos a ver si me deja. No, no me deja. Pero lo que sí puede pasar es que si tú insertas un PDF, ¿ya? Pero también dependiendo de cuántas hojas tenga el PDF, al presentar, ¿no? Estaba haciendo la presentación. Lo que sucede es que... ¿No? Avanzas ahí. ¿Veis? La presentación. Vamos a ver, espérate. Ahí. Retrocedo un poquito. Ahí. Voy al congreso. Aparece el PDF. Ah, ya. Ok. No, parece que no. Aparece el PDF ahí. Puedes agrandar. También puedes insertar, aparte de PDF, imágenes y todo lo que tú quieras. ¿Ya? No quiero avanzar un poco la ruta porque después de eso se puede hacer una ruta opcional. ¿Ya? Salgo de ahí. Salgo de ahí. Y listo. Voy a irme al inicio otra vez. Ahora, profe, está todo bien, pero hay un detalle. ¿Qué pasaría si le quiero agregar un nuevo globito? Es decir, emperadores, coliseo, congreso. Y voy a poner ahí otro globito que diga extensión geográfica. O hasta dónde llegó. Un tema de ubicación geográfica. Ok. Para eso sirve en la parte de arriba este botón verde que dice tema. ¿Ya? Tú puedes agregar un cuarto tema porque hasta ahora tienes tres temas. Emperadores, coliseos y congreso. ¿Ya? Entonces, presionando este botón, vamos a ver, hago un clic en este botón directamente. ¿Ven? Y aparece un cuarto tema, el tema número cuatro. Obviamente, este tema, tú lo puedes hacer, ¿qué? Lo puedes ubicar, ¿no? Puedes ponerlo acá. Ahí podría ser, ¿no? Como para seguir la línea, ¿no? Acá aparece este, después este. Es más, puedes ir reacomodando, ¿no? El tema dos lo puedes poner al costado, ahí. Entonces, el tema tres lo puedes poner acá. Y el tema cuatro puede ser acá. ¿Ya ven? Y pueden ir agregándose más temas en esa línea punteada. ¿Ok? Ahora sí, profe. De esa manera agregas un tema. ¿Ya? Entonces, tengo emperadores, coliseo, congreso. Y este cuarto tema, que sea, pues, esta extensión geográfica, perdón. Entonces, en el título le pongo, pues, extensión o ubicación, ¿no? Ubicación geográfica. ¿Ya? Aprovecho el pánico acá. El texto también, como les decía, se puede centrar. Se puede centrar. Se puede reducir de tamaño. Pero también se puede girar. ¿Ya? Me parece que acá, en la parte de acá. Uy, no te deja. ¡Ujú! ¿Cómo se gira esto? A ver, profe, ¿se puede o no se puede? Séame claro. Parece que... A ver. Parece que... A ver. No, ¿ah? ¿Ven? Ha cambiado. No, no te deja girar. Porque en la versión anterior se giraba. Se podía girar. A menos que por ahí exista una herramienta que estamos obviando. Bueno, parece que no. Lo voy a dejar ahí. No me complico. Eso sí lo voy a poner más chiquito. Lo voy a poner adentro. Ubicación geográfica. Ahora, este texto de acá se puede eliminar. Lo eliminas y con suprimir el teclado. Y acá puedes colocar la ubicación geográfica. Que en este momento voy a buscar. Voy a buscar. La, ¿no? Imperio romano. Ubicación geográfica. Ajá. Y ya está. Podría ser este, ¿no? Ahí tengo un imágen. Bueno, entonces acá tengo... Este podría ser más interesante. Ah, el imperio romano se extendió hasta España. Ah, interesante. A ver, voy a compartirles para que vean lo que yo estoy visualizando. Obviamente la imagen la estoy consiguiendo en Google. Y acá, históricamente, el imperio romano, el mapa del imperio romano, ¿no? Está parte de África, Egipto, Asia Menor, Alemania, Galia, un poco de Inglaterra, parece. Y España. Bueno, ese es el imperio romano. Voy a guardar la imagen. Bien, geografía puede ponerse. Y ya está. Muy bien, entonces lo voy a introducir en esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se inserta? Insertar imagen, ¿no? En este caso es una imagen. Ya está. Y lo voy a cargar porque no quiero ninguna imagen de acá. Lo cargo como un archivo. Como se cargaría un archivo. ¿Ven? De manera insertar, ¿no? Como se inserta una imagen en cualquier programa. En este caso, en 3S. Voy a cerrar esto. Ahí estamos. Y ya está. Tengo la ubicación geográfica. Ahora, ¿por qué llegué acá? Acá, porque supuestamente la ubicación geográfica tiene un bloque, un subtema. Pero yo le puedo agregar otro subtema. Por eso es el espacio, me parece. ¿Ya? O vamos a ver cómo es que esta plantilla se comporta. Entonces, estando dentro de este tema llamado ubicación geográfica, encuentro en la parte de arriba el mismo botón verde, pero ya no se llama tema. Ahora se llama subtema. Eso quiere decir que si yo lo presiono una vez, miren, una vez, ¿ya? Aparece un nuevo tópico, es decir, un nuevo elemento. Es como decir el tema 2. ¿Ya? Pero, pero acá hay un problema, que no tiene esta figura. Esta gran figura que parece un globito. Vamos a ver si cambiamos el subtema. Me parece que no. Creo que así está el modelo. Sí, así está el modelo. Control Z. Ya. A lo que sí puedo hacer es, a ver, este subtema, este nuevo subtema, lo puedo agrandar. Ya, porque en verdad, la idea de subtema es que vayan apareciendo así, miren. Este podría ser acá, un subtema, otro subtema chiquito, podría ser acá, miren. Otro subtema chiquito, podría ser acá, ¿no? Eso que quiere decir, ¿qué estoy haciendo en verdad? Que este tema principal llamado ubicación geográfica se divide en tres subtemas. Por ejemplo, ubicación geográfica, por el norte, por el sur, por el este, ¿no? O sea, más o menos así. Y si yo avanzo, ¿no? Si yo sigo avanzando, miren, ya se va, va ingresando, ¿ven? Va ingresando a ese subtema. Profe, ¿cómo está avanzando? Con la flecha a la derecha. Así. ¿Vieron? ¿Listo? Acá faltó algo, acá, este que dice topic, tengo que cambiarlo. Y tiene que decir ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Ya, y si hay que cambiar el texto un poquito. Vamos a ponerlo acá, más chiquito. Lo hacemos sin problema. Listo, ya está. ¿Ok? Entonces, más o menos estamos viendo de que Precinex lo que hace es, de un tema principal, va dividiéndolo en varios subtemas y esos subtemas pueden seguir dividiéndose en más subtemas y de esa manera armar toda la configuración de la presentación. Muy bien. Eso es suficiente. Tenemos ahí un Prezi básico. Ojo, Prezi básico. Con esto ya pueden comenzar a tener o a crear una presentación. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Qué más puedo hacerlo? Ya, suficiente, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, le voy a dar unos minutos. ¿Ya? Ok, ok. Listo. Somos pocos, pero igual se podría configurar. ¿Sí? Son las 5 y 21. ¿Ya? Y yo les voy a pedir una práctica, una tarea. ¿No? La tarea es la siguiente. Diseñar una Prezi, ¿no? Una presentación de un tema de ustedes. ¿Ya? Entonces, esa sería la tarea. Lo pongo así de manera informal por ahora. Tarea 1 de Prezi. ¿Ya? La tarea 1 es crear una Prezi. Ustedes eligen la plantilla. La plantilla es libre. La plantilla que quieran. ¿No? De un tema, de un tema de su especialidad. ¿No? O de un tema que ustedes crean conveniente. También libre. Ya está. Ahí lo estoy colocando en el chat. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos más o menos, para poder al menos, o sea, la idea es que ustedes avancen por su cuenta. ¿Sí? Avancen por su cuenta y compartan su pantalla para que tengan alguna idea. Lo más, el orden de esta presentación, obviamente, ¿no? De manera ordenada, es buscar información. Definir el tema. Y luego empezar ya a crear la Prezi, a buscar la plantilla adecuada. Porque, ojo, no todas las plantillas, no todas las plantillas van a quedar bien con el tema. Hay que empezar a buscar. Y luego empezamos ya a desarrollar el tema. Pueden insertar lo que ustedes quieran. Imágenes. Pueden insertar símbolos. Ah, me faltó algo. Me faltó algo importante. ¿Ya? Vayan avanzando. A ver, mientras les explico la última parte. Voy a utilizar el mismo diseño. ¿Ya? Voy a regresar. Este es el inicio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se puede insertar videos de YouTube, profe? Eso me estaba olvidando. Sí se puede. ¿Ya? Voy a entrar, por ejemplo, al Coliseo. Al tema que se llama Coliseo. ¿Ya? Voy a entrar a él. Y acá voy a poder... Voy a... Vamos a ver si me deja. Creo que sí se puede. Acá dice Video. ¿Ven? Este... Puedo insertar un video en esta diapositiva o en este tema, ¿no? Por así decirlo. Ya vamos a intentarlo. A ver, Insertar Video. Ya está. Y, bueno, en este caso, si ustedes ven a la parte derecha, ¿Cómo inserto el video de YouTube? Necesito, ¿qué cosa? El link. ¿Ves? Necesito el link que tenga que ver con el video para que se pueda insertar. Y acá te da algo súper interesante. Supuestamente, cuando tú tienes... Cuando vas a hacer la presentación, vas a ejecutar, vas a lanzar la presentación. Se va a ver tu presentación. Lo vas a utilizar. El computador con la que tú uses Prezi debe estar conectado a Internet, obviamente. Para hacer la presentación en vivo, en directo, con las personas que quieras, ¿no? Entonces, acá te dice, ¿no? Los videos de YouTube no estarán disponibles mientras se presente sin conexión. ¿Qué significa? Que si tú lograste descargar tu Prezi en la computadora, tú intentas hacer la presentación, pero sin acceso a Internet, entonces los videos que tú insertes no se van a ver, obviamente. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué no se ven? Porque tiene que estar conectado a Internet para poder verse el video de YouTube. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo ahí, que hay que tener cuidado. Muy bien. Entonces me voy a YouTube. ¿Ya? Vamos a YouTube. Un ratito. www.youtube.com En el chat del grupo, en el chat del Zoom, he dejado la tareita, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Entonces voy a poner, por ejemplo, gladiadores. Si pongo gladiador, me va a salir la película y yo no quiero la película. Ah, bueno. Todas son escenas de las películas. Ok. Gladiador romano, entonces. Gladiador romano. Vamos a ver si hay por ahí. Bueno, sale la película. Bueno, este de acá. Bueno, este YouTuber es bien conocido. Me parece que... No te pierdas. Ya, este YouTube... La venta exclusiva en Palabela. Este YouTuber es Luisito Comunica. Es un YouTuber súper conocido. Y acá habla un poco sobre los gladiadores. Entonces, imaginemos que este es el video que queremos colocar en esa diapositiva. Vamos a tratar de volver a compartirlo con el audio para ver si se escuche. Está tan alto. De verdad, es impresionante que podamos conocer hasta la fecha restos reales que quedan de una civilización que marcó un antes y después. Caminar por los... Este es el centro recorrido caminando por el mercado de Treyano, espero estar diciendo eso correctamente, que es esta impresionante reliquia, a mi parecer muy bien conservada, que tiene cerca de 2,000 años de haber sido construida. Este establecimiento es considerado por muchísimos historiadores expertos como el primer centro comercial cubierto del planeta. El centro comercial en sí solía tener seis niveles. Tres de estos eran subterráneos y los otros tres salían de la superficie. Vaya, hace 1,900 años los romanos estaban aquí haciendo excavaciones, tres niveles debajo del suelo, para que la población pudiera venir a consumir. A hacer que la economía de esta civilización circulara. Me parece increíble poder apreciar aquellas estatuas, aquellas obras de guerra. Y posterior a ello, boom, se iban directo a la batalla, a atacar, a ser victoriosos. ¡Qué locura pensar que el ejército romano, uno de los invencibles de toda la historia del planeta! Ahora sí, no nos detengamos, vámonos a paso veloz, a paso confiado, hacia el Coliseo. Ya. Muy bien, entonces ese es un video, vamos entonces a... A ver qué pasó ahí, se colgó, voy a detenerlo, ¿ya? Entonces, ahí, detendemos, listo. Entonces necesitamos del video, solo necesitamos el link del video, ¿ya? Este youtuber es muy famoso y tiene millones de seguidores, ¿ya? Es uno de los youtubers más conocidos del mundo, en realidad. Mexicano creo que es. Y, entonces, si conseguiste un video que tiene que ver con el tema, entonces en la parte de arriba seleccionamos, ¿no? Seleccionamos el link completo del video, lo copiamos. Listo. Y nos vamos nuevamente a Prezi. Ya está. Entonces, nuevamente voy a repetir el procedimiento. ¿Me voy a dónde? Me voy a insertar y escojo la opción que se llama video. Y en la parte derecha dice insertar YouTube y acá lo voy a hacer, lo voy a pegar. ¿Sí? Voy a pegarlo. Y luego le doy insertar. Espero unos segundos, miren. Espero ahí y ya está el video de ese youtuber llamado Luisito Comunica. A este, lo hago ahí, ¿no? Y lo puedo ubicar un poquito más. Un ratito. Puedo seleccionar esto. Así. Ya, entonces, bueno, para que esto funcione, a ustedes dirán, profe, pero le doy clic y no funciona. Eso es cuando se está presentando, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahí se está presentando. Y acá ya cargó el video, ¿bien? Y le hago clic y avanza. Y se ve completamente. De lo más interesante. Hoy planeo, amigos míos, que viajemos 2,000 años en el pasado. Civilizaciones más antiguas de las que se tiene conocimiento en el planeta. Y Roma, por supuesto, es una de ellas. De verdad, es impresionante que podamos conocer hasta la fecha. Ah, ¿no? Que quedan de una civilización que marcó un antes y después. Caminar. Ya está. Entonces, es una forma de cómo insertar un video. Bueno, esto básico que tiene Prezi. Todo lo demás ya es experiencia, ¿no? Que cada uno va a tener cuando intenta trabajar o hacer la tareita. Muy bien. Creo que ya está. Tiene la parte básica. Con eso es, digamos, suficiente. Ahora sí. Pongámonos a trabajar. Voy a cerrar esto. Recuerden que esto se graba automáticamente. Así que lo puedo cerrar. Ah, perdón. Hay que guardarlo. Hay que ver si ya se guardó. A ver. Me está diciendo que no se ha guardado. A ver, un ratito. Se colgó. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. Parece que ya se repuso. Ahí se está sincronizando. Eso es el tema de la conectividad de Internet. Ahí se está sincronizando. Un ratito, por favor. O si no, las tres rayitas también me parece que es guardar. Ahí se guarda. Vamos a guardar. Esperamos. Ya se está guardando. Y, bueno, después de lo que se guarde, lo voy a dejar ahí. Temporalmente no le voy a hacer nada. Y voy a regresar a mi página principal. ¿Ya está? Bien. Entonces, si vamos a hacer la tarea, y ahí también voy a hacer la tarea con ustedes, ¿no? ¿Cómo era? Crear a partir de plantilla. Listo. Regresamos a la página principal. Ya. Entonces, la idea es escoger correctamente el tema. ¿Sí? Porque estas plantillas sirven mucho, te ayudan, te dan la orientación para hacerla, este, el desarrollo del tema. Entonces, acá lo que tienes que hacer es buscar la plantilla correcta. ¿Sí? Si tiene que ver con, este, a ver, con educación, buscamos en la parte izquierda, ¿no? Educación. Si tiene que ver con algo de ventas o, no sé, algo un poco más comercial, entonces, escogemos uno de estas, una de estas plantillas. ¿Ya? A ver, a ver. Mi tema va a ser, a ver, que sea educativo, mi tema, para mi tarea, ¿ok? Y que sea acerca de, este me gusta bastante, estilo de vida. A ver, veamos. ¿Ya? Y siempre cuando escojan la plantilla, yo sugiero que ustedes le hagan un recorrido, así, avance, mira, avance. ¿Eh? Mira qué bonito, ¿ah? Ah, o sea, esto ya tiene varios niveles, miren. Tiene hasta tres niveles. Es decir, tiene un subtema de un subtema de un tema. O sea, la profundidad ya tiene algo de tres niveles. ¿Ya? Hidratación. Muy bien. Hidratación. Ahí está. Muy bonito, ¿ah? Esto dice ejercicio. Mira las imágenes. En este caso, las imágenes han sido editadas. ¿Ya? Porque si te pones a buscar un balón de fútbol, posiblemente encuentres un balón de fútbol con un fondo blanco. ¿Ya? Entonces hay que editar primero. ¿Ya? Esto está bien bonito. Metas, ¿no? ¿Qué metas deseo alcanzar? Y ya está. Eso es el, le damos la plantilla. ¿Ya? Está bien, ¿ah? Me parece bien. Entonces voy a decidir escoger esta plantilla. Le voy a decir, usa esta plantilla. Le pongo un título. Por ejemplo, vida sana, ¿ya? Voy a hablar sobre la vida sana y algunas recomendaciones. ¿Quién puede ver la presentación? Todos. Todos. Cualquiera en la web. Si le doy, se sigue. ¿Ya está? Entonces, me disculpo si el internet es un poco lento. Parece que esta hora ya está bajando la velocidad. Vamos a ver si se carga. Ya está. Y por favor, llegando a este punto, alguna pregunta. Si está todo claro. Es sencilla la... Es bastante sencilla. Y lo más bonito es que las láminas, es decir, las plantillas, son bastante bonitas. Así que no hay que hacerle tanto cambio. Solamente hay que agregar algunas cosas. ¿Ya? Si tienen preguntas, por favor, colegas, con toda confianza. Creo que ya se guardó. Lo puedo cerrar. Sí, ya me permitió cerrar. Así que estoy bien. ¿Ya? Muy bien. Por favor, mientras voy avanzando esta tarea, que sea, pues, este... ¿Alguna pregunta? Me avisa. Ok. Sí, profesor. Una pregunta. Sí. Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando ya termina todo de... Termina de elaborar el Prezi y ya uno lo tiene que pasar en clase, quiere decir que en pleno auditorio uno tiene, bueno, que tener el internet y uno tiene que entrar a su cuenta de Prezi y ahí va a estar la presentación. Bueno, ahí mismo ya va a estar la presentación y de ahí se proyecta. ¿O cómo se hace? Sí, sí. Buena pregunta. Sí, es cierto. Voy a cerrar esto que está avanzando. Bueno, acá me dice que no lo he guardado. Voy a regresar. Hay dos opciones. Primero es que, por ejemplo, si usted se da cuenta... Bueno, acá voy a actualizar. Todavía no está apareciendo. Cuando usted hace una Prezi y se guarda correctamente, aquí sale. ¿Ve? Así salió el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones. Si esta presentación está lista solo para presentar, entonces necesito solo el link. Solo el link para que sin entrar a mi cuenta de Prezi, pongo el link y aparece la presentación. Esa es una forma. ¿Ya? Pero en todos los casos debe tener internet. ¿Ya? Eso es porque la cuenta es totalmente gratuita. O sea, necesitas tener acceso a internet para poder hacer la presentación. ¿Ya? El caso dos es, como usted menciona, ¿no? Entra a Prezi.com, entra con su cuenta, entra el... Eso es lo primero que le va a aparecer, ¿ah? Este es el panel de control, por así decirlo. Y va a encontrar ahí su presentación. Lo único que tiene que hacer es darle play, este botoncito, el triángulo, le da play. Y se abre, ¿eh? Se abre la presentación. Listo. Se abre. Presentar. Esperamos un ratito. ¿No? Mientras va haciendo la introducción, ¿no? Va abriendo. Eso se va a cargar. Pero también va a depender de... ¿De qué? Va a depender de la velocidad del internet. ¿Sí? Siempre la velocidad del internet. Y creo que ya está listo. ¿Ya? Entonces, solamente le da pantalla completa. Por ejemplo, así, pantalla completa. Modo de pantalla completa. Y avanzamos, ¿no? Avanza. Emperadores. Retrocede a la página principal. Ahora nos vamos al coliseo. Hablamos sobre el coliseo. Luego se presenta el video. ¿Ya? Ojo que en un ambiente con internet, sí va a tener acceso a YouTube. Pero ojo también que puede ser que el acceso a YouTube esté bloqueado. Si está bloqueado, este video no se va a poder ver, obviamente. ¿No? Ya. Sigo avanzando. Ya terminé el video. Salgo. Sigo avanzando. Me voy al congreso. Todo lo que he presentado, lo que he desarrollado en el congreso. Aviso. ¿No? Avanzo, perdón. Ubicación geográfica. Y ya está. Y si hay... Estos elementos que dejé sueltos son para algunos subtemas de la ubicación geográfica. Que podría ser por el norte, por el sur, por el este. No sé. Un ejemplo así, ¿no? Y se va a ver. Sigues avanzando, miren. Avanza. Se va al tópico. Regresa. Avanza al siguiente tópico. Regresa. Avanza al siguiente tópico. Porque la idea es exponer sobre un tema. ¿No? El tema principal sería ubicación geográfica. Y el tema... Subtema serían estos iconos que están abajo. Estos cuadros que están abajo. Y termina la presentación. ¿Qué les parece? ¿Ya? En todos los casos, Pilar, necesitas internet. ¿Ya? Si tuvieras la cuenta para... Sí, dígalo. Ah, ya. Sí. Y si los alumnos quisieran tener esta presentación para que puedan estudiar, ¿cómo tendría que compartirse? ¿Con el link? Con el link. Con el link. Nada más. Ese link les permite ver solo esa presentación. Exacto. Y públicamente. No van a tener que registrarse. No van a... No, solamente entras al link y puedes ver esa presentación. ¿Ya? Ah, ya. Y si usted tiene un class... Si usted tiene una aula virtual en Classroom o en cualquier otra aula virtual, con el link nomás lo inclusas ahí y ellos ingresan a través de ese medio. Ya. Ah, ya. Ya. Bien. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, ese era uno de los motivos que, bueno, hace un par de años decidí, no, ya me cansé, no quiero que sea así. Y empecé a pagar. ¿Cuánto pagué? Creo que pagaba cinco dólares al mes, me parece. Y con esa cuenta pagada ya me permitía descargar sin tener acceso a Internet y ya podía, como un PPT, cuando tú vas a un PowerPoint, lo conectas, tú se ve a la máquina, se ve en el proyector y avanzas, ¿no? Así era la forma. ¿Ya? Pero siempre y cuando no habría un video de YouTube. Si hay un video de YouTube, ahí no puedes hacer nada. Necesitas Internet sí o sí. Así que esas son algunas de las ventajas. Lo más interesante de este preciso, si lo puedo decir, es la forma en cómo se presenta. ¿Se han dado cuenta? Y también el diseño. Es muy bonito. Son plantillas gratuitas que puedes usar. Ya es otra cosa. Pues ya tu presentación no es tan plana, no es tan siguiente, siguiente, siguiente. Si no van, se va enfocando, se va estructurando mucho mejor. Y obviamente, este, no es tan complicado. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, así como es en PowerPoint, también puedo grabarlo, establecer o regresar, como dice mi ruta, establecerla a cualquiera, la de los puntos que yo quiero. Claro. Si usted, por ejemplo, acá, en este ejemplo que se está compartiendo, yo hago un clic ahí, solo un clic en uno de los cuadritos, de estos cuadritos, si usted se da cuenta, aparece una línea amarilla. Esa línea amarilla, no sé si se ve, voy a tratar de acercarme mal. Sí se ve, sí se ve. Ah, ya. Esa línea amarilla, y el numerito que está en la esquina de los cuadraditos, es el orden. O sea, primero aparece este bloque, luego el 2, luego el 3, y luego el 4. Esa línea amarilla es configurable. O sea, usted puede configurar la línea, o sea, es decir, la ruta. No solamente eso, puede reubicar los elementos, ¿Ven? Reubicar los elementos, agregar más temas. Cada cuadradito que vea acá usted, es un tema. Usted puede agregar vida sana, beneficios, hidratación, metas, ejercicios, pero puede haber un tratamiento, puede haber otro tema más, y puede ir agregando más. ¿Ya? Y lo bonito es que cada uno de estos bloques, yo puedo ingresar dentro de estos bloques, doble clic en beneficios, y se presentan, ¿Ven? Se abre, se muestra, es como si estuviera ingresando a ese bloque llamado beneficios, y puede seguir desarrollando el tema, pero justo en esa zona. ¿Ya? O sea, eso es lo interesante de esta plataforma, ¿No? Eso es lo interesante. Ahora, ¿Cómo modificamos la ruta? Bueno, es para la próxima clase, pero a ver, un adelanto. En la parte inferior, no sé si se puede ver, en la parte inferior izquierda, justo abajito, dice, configuración de ruta, dice, un botoncito larguito, ¿Ya? Ojo que estoy en la página principal, estoy inicialmente en la página principal, configuración de ruta, ¿Ya? Y ahí me salen varias opciones, ¿Sí? Como sabemos, cada plantilla, tiene su propia ruta, él ya sabe, qué debe seguir, ¿No? Entonces, yo puedo escoger ahí, ¿No? Elija la ruta que toma su presentación, al navegar, frente a, entre temas, y subtemas, ¿No? Acá me sale, ruta del tema, ya está, me sale abajo, el subtema, recuerde que el tema es el principal, y los subtemas son los, temas secundarios, por así decirlo, ¿No? Entonces, me da opciones, me da opciones, miren, por ejemplo, esta opción, la primera que aparece, es la que avanza, ¿No? Avanza la primera, regreso, voy a la segunda, regreso, voy a, o sea, ese, ese, ese ir y venir, es justamente, ¿Ven? el que, el que ya viene establecido por defecto, si usted escoge el segundo, ya es secuencial, miren, secuencial, ¿Vio? El secuencial, es un, es una forma muy tradicional, es como un PowerPoint, tú pones un PowerPoint, avanza, 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 no regresa, ¿No? Sigue avanzando, da la, da la sensación, que siga avanzando las diapositivas, ese es el tema, que se llama así, ¿No? Zoom, zoom es acercamiento, el acercamiento directamente al siguiente, al siguiente, ya no, ya no es ida y venida, solamente es, avanza, 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 ¿Sí? Eso con respecto a, y abajo también hay subtemas, ¿No? Igual sucede con los subtemas, me parece, a ver, me estoy dando cuenta de algo, de que no te dejan modificar, a ver, voy a cancelar, me parece raro, a ver, en el, esta línea amarilla, es como le decía, es el orden, ¿No? Vamos a ver, creo que no te deja, déjame revisarlo, quiero ver hasta qué punto, porque como estamos usando una cuenta gratuita, creo que no nos deja, la edición de esa ruta, es decir, la ruta ya está definida, y es la única que tiene, que tiene, bueno, parece que sí, ¿Sí? ¿Ven? La ruta se rompe, solo cuando tú eliminas elementos, ¿Sí? Por ejemplo, tú quieres eliminar esto que dice ejercicio, ya no quieres que aparezca esto, lo elimina, suprimir, desaparece, ¿Ya? Pero al desaparecer, miren, la ruta sigue estando conectada, ¿Ven? O sea, no se pierde la ruta, la línea amarilla siempre sigue apareciendo conectada a los demás, y si tú agregas un nuevo tema, vamos a ver, ¿Ven? Acá aparece, ¿Ven? Acá aparece el nuevo tema, lo puedo poner acá, ¿Ven? Y la ruta, la ruta también sigue estando conectada, bueno, eso, eso no sucedía, eso sí les puedo garantizar, no sucedía en versiones anteriores, en versiones anteriores, tú tenías la, digamos, tenías el, la opción, para poder editar esa ruta, me parece que en este no, pero, lo que sí puedes hacer es, este, modificar el orden, por ejemplo, en este caso vemos que, beneficio, voy a tratar de ponerlo en español, ¿Ya? Beneficio, vamos a, de una vez hacerlo, para que se entienda, beneficios, voy a poner vida sana, ¿No? Lifestyle, estilo de vida, ¿No? Vida sana, vida sana, nada más, ya está, se acabó, lo voy a poner más abajito, si es que me deja, sí está, salud, y belleza, no sé, cualquier cosa, ya está, entonces, acá, beneficio aparece primero, luego va a hidratación, lo voy a traducir, hidratación, hidratación, ¿Ya? El tercero sería, el que aparece acá, que podría ser, por ejemplo, alimentos, o alimentación, alimentación, voy a aumentar un poquito acá, el tamaño, para que se vea, y acá dice, gold, ¿No? Metas, ¿No? Metas, ya está, entonces, como usted se da cuenta, o como todos nos damos cuenta, este, el primero es beneficios, luego dice hidratación, luego dice alimentación, y luego dice metas, ¿Ya? Ahora, ¿Qué pasaría si yo quiero que alimentación sea último, y metas venga acá? Es decir, que sea beneficios, hidratación, metas, y luego termine con alimentación, si yo quisiera ese orden, acá no me está ayudando, porque ha hecho un cruce, ¿Se dan cuenta? O sea, no sigue el orden. Entonces, ¿Qué podríamos hacer? Si nosotros quisiéramos que alimentación, que es este último bloque, que se vaya al final, lo que podríamos hacer es que, en la parte izquierda, como en PowerPoint, ¿Se acuerdan que había un orden de diapositiva? Vamos a ver si me deja. Alimentación, que es esta diapositiva, lo arrastro, miren cómo lo arrastro, miren, lo arrastro hacia abajo, ¿Vieron cómo hice el movimiento? ¿Vieron? Sí, lo arrastro hasta la última posición, suelto, y miren lo que pasó con la ruta, ya se modificó. ¿Vieron? Al parecer, no me permite eliminar la ruta de manera manual, porque estamos en una licencia gratuita, pero sí me permite ordenar, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, etc. Y creo que es suficiente, creo que es suficiente. ¿Ya? De esa manera, beneficios va en primer lugar, luego viene hidratación, luego viene metas, y luego viene alimentación. ¿Ya? ¿Qué les pareció? A ver, profe, otra vez que no lo entendimos bien. Ok, yo quiero que hidratación sea el último, hidratación va a ser último, la alimentación que sea segundo, metas sea tercero, hidratación sea el último. Así. ¿Ya? Si observamos la ruta, está mal, ¿no? De beneficios se va a hidratación, y de hidratación se va a metas, y de metas se va a alimentación. Entonces, hay un error. ¿Qué tengo que hacer? Ordenar en la parte izquierda las láminas, las diapositivas, o el bloque de láminas, por así decirlo. Entonces, ¿quién está en primer lugar? Beneficios. ¿Quién es el segundo? Alimentación. Entonces, agarro este bloque de alimentación en el lado, uy, se me fue, en el lado izquierdo, ¿no? Este bloque de alimentación, y voy a subirlo, miren, ¿cómo lo subo? Lo voy a subir hasta la posición 2. Suelto. ¿Vieron? Entonces, la ruta, miren, colegas, está cambiando, ¿eh? Beneficios es el primero, ahora, alimentación es el segundo, y de alimentación yo quiero que siga metas. Entonces, esta lámina que dice metas, lo voy a subir una posición, lo subo uno nada más, una a una, ya está. ¿Vieron? Entonces, este, esa es justamente la forma de modificar la ruta, ¿no? O sea, es una modificación sencilla. Yo creo que Prezi ha aprendido mucho la lección, porque inicialmente tenía cosas un poco complicadas, y obviamente habían usuarios que no tenían mucho conocimiento de diseño, no entendían lo que era una ruta, ni nada, entonces, vieron esto, digamos, esta forma de modificar la ruta más sencilla. O sea, no te complica tanto, te lo deja bastante sencillo y fácil. ¿Ya está? Entonces, como dejo siempre, ¿no? La única forma de poder ver si esta aplicación es útil para ustedes, es haciendo, ¿no? Es practicando. Practicando no hay otra, ¿no? ¿Listo? Ok. Preguntas finales, me quedan diez minutitos. Preguntas finales, por favor, con toda confianza. ¿No? Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que lo ven. Sí, dígame. Profesor, sí, también se puede hacer video para MP4, como se puede hacer en PowerPoint. O sea, grabación sí se va a tener, pero en video, en video, perdón, con el audio, ¿no? Sí, les explico. Esta es una presentación, ¿cierto? Nosotros sabemos que en PowerPoint, tú puedes poner un micro, y puedes convertir esto en un, o sea, puedes hacer tu PowerPoint con video, con audio y todo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Prezi tenía esa desventaja. Este tipo de presentaciones no tiene un grabador, no dice grabar sonido, solamente te permite insertar audios, eso sí, porque tú puedes ponerle un audio de fondo, una música de fondo, no sé si te deja, ¿ves? Mira, audio de fondo, dice, ¿ves? ¿Ya? Y a veces, este, mira, y está bloqueado encima, o sea, no te deja, no te deja. Para ninguno de los, de las cuentas gratuitas, no te deja poner audios, o sea, eliminado, no se puede, ¿ya? Entonces, yo creo que se dio cuenta, Prezi se dio cuenta de que esa es una gran desventaja en comparación de PowerPoint, o sea, no era suficiente que las, que sea bonito, decorativo, interesante, los movimientos, entonces, dijeron, ¿sabes qué? No nos compliquemos. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon video de Prezi, video de Prezi. Y ahí, justamente, ¿no? Espero hacerlo en la próxima clase, ya es esto, ¿no? Justo lo que usted está mencionando, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar? Usted va a crear un video, se va a grabar el video, y en la parte de la derecha, van a aparecer esos elementos, ¿sí? Esos elementos gráficos. A ver, no sé si se puede ver uno de estos videitos, es más chiquito, para no hacerlo tan extenso, a ver, a ver, ahí te dice cómo crear un video, mira, ahí está, ¿ve? Vamos a ver, ojalá que esté en español. Introducing Prezi Video. Nico. So that you can interact with it on screen, keep your audience engaged, and have fun all at the same time. In the dashboard, click Create New Video. Ya. Nice, looking good. Nice. Here you can reuse someone else's, or choose a template. Let's start with our own for now. Now click Next Step. Give your video a title. Add your first frame after the title. Ya. Creo que se entiende, se entiende muy bien lo que está intentando explicar. Está en inglés, pero se entiende bien, ¿no? El Prezi Video tiene una, digamos, una ventaja, porque uno, que se necesita, pues, que te esté grabando, o sea, tu rostro, con una cámara web. Interesante porque, aparte de mostrar tu, ¿no? Tu rostro y lo que está grabando la cámara web, empiezan a aparecer elementos gráficos al lado derecho, ¿no? Como les dije al comienzo, es como si alguien diera el estado del tiempo, ¿no? Entonces aparece un gráfico a su costado, y va señalando, miren, en Lima habrá lluvias, en Ica será soleado, ¿no? Se entiende, ¿no? Algo parecido. ¿Ya? Y eso se hace justamente, por eso es que ellos crearon, me parece presi video, para que las personas que quieran hacer una presentación, lo hagan, pues, mostrándose ellos, grabándose ellos, y mostrando el contenido al lado derecho, ¿no? Pero es un modelo, o sea, puede ser así, o no tan, no tan artístico, ¿no? Un poquito más, más serio, ¿no? Vamos a ver. You can also add images by searching for one. Entonces, vemos el video, y vamos viendo, pues, este, vamos viendo, vamos a ir insertando los elementos gráficos, ¿ya? Y eso sobre todo sirve para que tú enfoques bien, dónde vas a estar ubicado tú, y cómo van a ir apareciendo estos elementos gráficos. Esto es nuevo, este es totalmente nuevo, tendrá, pues, ¿cuánto? Cinco, seis meses, cuatro meses, es nuevecito, es algo que recién, y lo lanzaron justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Cuando comenzó esto, y se está asociando ahora con Zoom, ¿no? Tiene una especie de conexión con Zoom. Gira, ¿eh? Eso quiere decir, eso quiere decir, que si yo hago mi conferencia en Zoom, debería seguramente activarse una aplicación que ya está conectada a Zoom, que se llama Prezi Video, ¿ya? Activas esa conexión, y se van a ver estos elementos cuando estás haciendo tu conferencia en línea. Ahora, si el tema es grabarse, Zoom graba, Zoom graba tu exposición. O sea, ya tienes todo, como les decía, ¿no? Les expliqué al comienzo, ¿no? Zoom se especializa en lo que es videoconferencia, grabación de videoconferencia, pero solo grababa, pues, las presentaciones que los usuarios hacían, ¿no? Entonces, Zoom dijo, ¿por qué no nos aliamos, Prezi? Prezi, aliémos, ¿no? O sea, hagamos una combinación de cosas. Tú tienes algo extraordinario visualmente, yo tengo la parte de videoconferencia. Nos juntamos, y hacemos que los usuarios se graben, y se muestren, pues, en pantalla, estos elementos. ¿Qué les parece? Es una unión interesante. Y seguimos viendo, ¿no? Se pueden insertar imágenes, textos, elementos gráficos. Once you have all your frames, you can rearrange the order by just dragging the tabs where you want them to be. Pueden ir apareciendo las láminas mientras el expositor va explicando. Interesante, ¿eh? Eso es otra cosa, ¿no? Now, let's record. Click Next Step. Before recording, you might want to... Ahí dice que se puede grabar. Este botón rojo es grabación. Practice a few times. Ahí está hablando. Even I had to redo it. Si te das cuenta, la persona ya configuró, ya diseñó sus diapositivas. Ahora lo que está haciendo es grabarse. ¿Se dan cuenta? Lo que PowerPoint hacía, ¿no? Te graba y todo lo demás. Ahora, con esta herramienta, Press y Video, tú ya configuraste tu presentación. Tú ya sabes qué viene, qué sigue, qué diapositiva sigue. Así es que comienzas a grabarte tú mismo. ¿Ven? Miren. Ok. Once you're ready, hit that... Estás listo, te dice, entonces comienza a grabar. 3, 2, 1. Habla, habla. You with your content. Ah, y también hay diferentes vistas. Por ejemplo, en la parte inferior, vemos a un hombrecito, luego vemos al hombrecito con las láminas, y luego vemos solo las láminas. O sea, tú puedes empezar a... Primero te presentas, hola, ¿cómo están? Comenzamos la exposición. Bueno, pum, desapareces tú y aparece la lámina. Pero sí sigue escuchándose tu voz, ¿no? ¿Ya? Y sigues, ¿no? O sea, este último visor o elemento te permite solamente se ve la lámina. Ya no te ves tú. O puedes combinar ambos. Qué interesante. Awesome. Once you're done, click the red button again to stop recording. Dice que puedes detener la grabación en cualquier momento, ¿no? Si te has equivocado, qué sé yo. No worries. You can always trim the beginning and the end of the video. Interesante. Puedes hacer una edición del video. Dice, puedes recortar. Bueno, hasta cierto punto, recortar el video. You want to hear. When you're done, give it a preview. Puedes hacer una vista previa, un recorte del video. Interesante, ¿ah? Qué bonito. Eso ya es una clase, pues. If you want, you can record it again or delete it entirely and start from scratch. If you like your take, then you're almost ready to go. Listo. Dice que lo siguiente es ya la publicación del video. Ya está. A ver. Just add your video a title. Es importante ponerle título al video y algunas palabras claves. Son los tags, palabras claves. Tags and description. Y una descripción, una descripción importante para el video. Then choose how you want to share your video. Post it on your favorite social media channel. Si quisieras compartir tu video, dice que puedes hacerlo por Facebook, por YouTube u otras redes sociales, ¿no? O este Google Live, no les expliqué, es un vivo. O sea, es un directo. Tú puedes con Prezi hacer una transmisión en directo también. ¿Ya? El Google Live. No sé, no te puedo asegurar si es este gratis. ¿Ya? No te puedo asegurar. Quizá tenga precio. Stream live with video conference. Stream, ¿no? Puedes hacer un streaming en ese preciso momento, ¿no? Se puede también copiar el link, ¿ven? Si tú quieres que, si vas a hacer un vivo, un directo, necesitas enviarles a tus estudiantes el link para que ellos puedan acceder. Y acá hay algo interesante. Dice descargar, dice. O sea, tú puedes descargar el video. Qué bacán, ¿eh? Interesante propuesta. En webinar apps, share your video with a link or download it and share as an attachment. Dice que puedes copiar el link o puedes hacer la descarga del video. Me estoy animando. No te olvides de la publicidad, te dice, ¿no? Público. O sea, normalmente todos queremos vernos, así que todo siempre va a ser público. Ya está. Your video can either be public or reusable for other creators to use too or unlisted so only those with the link can enjoy your work. O solamente, si no es público, solamente las personas que tú compartes el link son los que pueden ver esa información. If you get stuck at any time, feel free to chat with us anytime. We're here to help. En cualquier momento puedes ver la ayuda. And when you're ready to create more videos, y si quieres seguir grabando más videos, puedes ir a tu bloque llamado Mis Videos. Try importing your PPT slides for checkout our advanced editor to create more... Puedes importar PowerPoint, ¿no? para hacer esto o puedes también... Bueno, eso sí no lo he tocado. Advanced Create. Puedes crear algo avanzado. ¿Qué quieres? Customize videos that fit your brand personalizar tus videos. ...and in style. Oh, we almost forgot the most important tip. Have fun while doing it. Excelente. Colegas, es una herramienta, la próxima semana vamos a descubrir si es gratis. Vaya, no sé, vamos a ver si es gratuito hasta que, hasta que podemos llegar. Obviamente, si vas a hacer este tipo de trabajos, necesitas una cámara web. A ver, pues si puedes conseguir, te voy a intentar también conseguirme una cámara web para que me vean, para que me conozcan. Este, para hacer ese tipo de presentaciones. Colegas, seis de la tarde con un minuto, muy agradecidos. Hemos hecho entonces nuestra primera presi, una presi básica, y creo que es bastante suficiente para poder hacer una presentación básica. Bastante suficiente. Una combinación de palabras muy extrañas. ¿Listo? Muy bien. Gracias, profesor. Ya para que despierten. Sábado en la tarde es cansada. Sábado en la tarde es cansada. Yo estoy cansadísimo, pero bueno. Hemos estado atentos. Qué bueno. ¿Qué dicen? Listo. Muy bien. Gracias, profesor. Listo. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Dios los bendiga. Igualmente. Y nos estamos viendo. Listo. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Gracias, profesor. Bendiciones. Hagan su tarea. Hagan su tarea. Chao. Bye, bye. Gracias.